Sean bienvenidos a nuestro curso de inglés completo nivel básico. Este es un material totalmente gratuito que consta de 18 clases. 18 clases explicadas y bien detalladas que forjarán una base sólida en tu aprendizaje del idioma inglés. Este quizás será uno de los materiales más extensos y de mayor valor que encontrarás en internet para aprender inglés totalmente gratis. Apliqué mucho esfuerzo, amor y dedicación a la realización de este material. Por eso te pediré algo muy sencillo a cambio. Suscríbete al canal, dale like a este video. Y más importante, comparte esto con algún familiar, amigo o conocido que sepas que quiera aprender inglés. Eso ayudaría mucho a este curso y te lo agradecería de todo corazón. Con esto dicho, vamos a aprender inglés. Comenzaremos totalmente desde cero. Así que la clase de hoy, capítulo número 1, estaremos hablando sobre los pronombres personales y el verbo tui. Que son dos cosas que siempre están presentes en nuestras conversaciones en inglés. Los pronombres personales son estos que estás viendo aquí en pantalla. Y son siete. Son las palabras que utilizamos para referirnos a las personas, animales o cosas. Muy importantes y siempre, siempre son mencionados en inglés. I, you, he, she, it, we, you, they. Así se pronuncian los pronombres. Significa, I es para decir yo. You, you, usted. He, he, el, she, ella, it. Para cualquier cosa, animal o lugar. We, nosotros. Se utiliza you para referirse a ustedes en plural. They, ellos. Los pronombres pueden dividirse en dos, singulares y plurales. Entre los singulares, o sea, que nos referimos a una sola persona o cosa, están I, you, he, she, it. Estos cinco son singulares. Y en los plurales podemos utilizar we, nosotros, you, ustedes, they, ellos. Si se fijan, you aparece en ambas listas, en ambas categorías. Es porque podemos decir you para decir usted o tú. Y también podemos decir you para decir ustedes. Algo importante que deben saber es que they se utiliza para referirse a ellos o ellas. Cuando estamos hablando de más de una persona, ellos o ellas. Pero si estamos hablando de cosas, animales o lugares y queremos expresarlo en plural, tenemos que utilizar they. Vamos a repasar la pronunciación de estos pronombres por última vez. I, you, he, she, it, we, you, they. Excelente. Ahora lo que haremos es que combinaremos estos pronombres con el verbo to be. Uno de los verbos más importantes, si no el más importante en inglés. El verbo to be significa ser o estar. Se divide en tres estados o tres grupos en el presente. Que son am, are, is, am, are, is. Con estos tres, usted puede crear una palabra en español que se dice amareis. Amareis. Esto podría ayudarlo a recordar mejor la conjugación del verbo to be. Bien. Entonces, dependiendo el pronombre que utilizamos, es la conjugación del verbo to be que vamos a necesitar. Así que, I am, yo soy o yo estoy. I es el único que utiliza am. I am, I am. Yo soy o yo estoy. You, you utiliza are. You are, you are. Tú eres o tú estás. You are. Yo estoy. Solamente necesita agregar un complemento para saber que usted es o donde usted está. Por ejemplo, veamos. I am. I am a father. Pero, ¿cómo sabe cuándo se traduce de una manera u otra? Bueno, usted se dará cuenta de la traducción dependiendo del contexto de lo que se esté diciendo. Por ejemplo, si yo digo, I am in my house. I am in my house. ¿A qué me estoy refiriendo? Estoy diciendo, yo soy en mi casa o yo estoy en mi casa. Excelente. Correcto. Yo estoy en mi casa. Pero, a diferencia, si yo digo, I am a father. I am a father. Yo soy o yo estoy un padre. Yo soy un padre. Excelente. I am a father. Yo soy un padre. Entonces, ve como simplemente tiene que agregarle ciertas palabras luego de poner juntos el verbo to be y el pronombre personal. Y ya usted está formando oraciones. You are beautiful. You are beautiful. Eres hermosa. You are everywhere. You are everywhere. Tú estás en todos lados. Tú estás en todos lados. You are everywhere. Estas palabras que usted va viendo desconocidas, váyalas anotando, váyalas apuntando para que se conviertan en parte de su vocabulario. He is tall. He is tall. Él es alto. She is sad. She is sad. She is sad. Ella está triste. Entonces, podemos ver que con el verbo to be y lo aprendido, podemos traducir y decir ciertas cosas. Por ejemplo, si queremos decir, Juan y Carlos son hermanos. ¿Cómo usted lo diría? Juan y Carlos son hermanos. Con lo que hemos aprendido, usted puede hacerlo. La palabra hermanos es brothers. Brothers en inglés. Juan y Carlos son hermanos. ¿Juan y Carlos son brothers? Juan y Carlos son brothers. Juan y Carlos son brothers. Juan y Carlos, si usted quiere unirlos en un pronombre, ¿cuál sería? Ellos son más de una persona. Son un plural. Así que nos iríamos a los plurales. Y no son con la persona con la que estamos hablando, sino que son dos personas ajenas a la conversación. Juan y Carlos. Entonces, sería they. They. ¿Y qué estado del verbo to be utilizamos para they? Excelente. Are. Entonces, sería they are brothers. They are brothers. Sumamente fácil. Entonces, siguiendo en el mismo tono. Si usted quiere decir, José es mi amigo. José es mi amigo. ¿Cómo usted lo diría? José. Is. My. Friend. José. Is. José. José es mi amigo. Ahora, si usted no quiere mencionar el nombre de José, o ya se mencionó y se sabe que es de José que se está, que se están refiriendo, usted puede decir, he. He. He is my friend. He is my friend. Él es mi amigo. Por último, me gustaría mostrar las contracciones utilizando el verbo to be. Las contracciones no son más que una forma de acortar lo que decimos. Los americanos utilizan mucho esto, incluso nosotros también los latinos, cuando estamos hablando en español, para de esa manera hablar un poco más fluido y rápido. Y el verbo to be no es una excepción. También posee contracciones. I am se convierte en am. Am. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. You are. You are. Si realizamos la contrapción, es you're. 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 Tú eres mi mamá. You are my mom. Con la contracción, you're my mom. You're my mom. He is. His. His. He's the doctor. He's the doctor. Él es el doctor. She is. She is. She's. She's. She's my friend. She's my friend. Ella es mi amiga. We are. We are. We're. We're. We are together. Estamos juntos. We're together. We're together. Estamos juntos. They are. They are. They're. They're. They are brothers. Ellos son hermanos. They are brothers. They're brothers. They're brothers. They're brothers. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Ya saben que la próxima clase será el capítulo número 2. Espero que ya estén suscritos esperando esa clase. Comparte este video con tus amigos y enséñales este nuevo curso de inglés para que puedan ser parte de nosotros desde el inicio y no se pierdan el proceso completo. Así que nos vemos en la clase número 2. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo. Sean bienvenidos a la segunda clase de inglés desde cero para adultos. En la clase pasada aprendieron a formar oraciones afirmativas con el verbo to be, que significa ser o estar. Aprendieron a decir cosas como yo estoy bien, I am fine o con la contracción I'm fine. Pero ahora les enseñaré a negar esta idea o hacerlo en forma de pregunta. Es decir, a crear oraciones negativas o interrogativas con el verbo to be. Recuerde que en este curso vamos paso a paso para que así usted pueda aprender las cosas de la manera correcta. Vamos a partir de donde ya sabemos. Ya sabemos hacer una oración como she is happy, she is happy, que significa ella está feliz. Si queremos poner esto en forma negativa, solo tenemos que agregar not después del verbo to be. Es decir, she is not happy. Ella no está feliz. Ella no está feliz. Pero también podríamos utilizar la contracción para decirlo de una manera un poco más corta. Ella no está feliz. Ella no está feliz. Va a ser más popular que usted escuche la forma con la contracción. She isn't happy. She isn't happy. ¿Qué tal si queremos convertir esto en una pregunta? O sea, si queremos decir, ¿es ella feliz? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? La manera para usted realizar preguntas con el verbo to be solo tiene que llevar el verbo to be al principio de la oración. Entonces, en este caso, el verbo to be está en la tercera persona del singular, o sea, is, is. Es el verbo to be en esta oración. La llevaríamos al principio de la oración. Claro está. Recuerde darle la entonación particular de pregunta. ¿Es ella feliz? Entonces, tenemos que la construcción de este tipo de oraciones es primero el verbo to be, ya sea is o are, luego el pronombre y luego el resto de la oración. ¿Es ella feliz? Veamos algunos ejemplos más. En este cuadro vemos algunas oraciones con el verbo to be. Lo único que tenemos que hacer para convertir estas oraciones en su forma negativa es agregar not después del verbo. Veamos. I am happy. I am happy. Yo estoy feliz. Se convierte en I'm not happy. I am not happy. I am not happy. No estoy feliz. Si quiere convertir esta oración a una pregunta sería. Am I happy. 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 Estoy feliz. Soy feliz. Recuerde darle la entonación de pregunta. Esta parte es muy importante. You are sad. You are sad. You are sad. Estás triste. Le agregamos not luego de are que es el verbo to be conjugado para la segunda persona. Entonces sería. You are not sad. You are not sad. You are not sad. You are not sad. En forma interrogativa sería. Are you sad? Are you sad? Are you sad? Are, que es el verbo to be, vas a estar en la primera posición en la oración. Are you sad? Are you sad? Estás triste? He is angry. He is angry. Él está molesto. Él está molesto. Él está molesto. Angry significa molesto. Aquí le agregamos el not luego de is, que es el verbo to be. He is not angry. Angry. He is not angry. Is he angry? 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 Él está molesto. ¿Qué tal la siguiente? She is seven years old. Ella tiene siete años de edad. ¿Qué tal si ella no tiene siete años? Podríamos decir, She is not seven years old. She is eight. Por ejemplo, ella tiene ocho. She is eight. She is not seven years old. She is eight. Is she seven years old? 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 Ella tiene siete años. It is yellow. Es amarillo. It is yellow. Es amarillo. Es amarillo. It is yellow. Si lo queremos poner en forma negativa. It is not yellow. Is it yellow? Is it yellow? Is it yellow? Is, que es el verbo to be. It, que es el pronombre. Yellow. Que vendría siendo el sustantivo. Is it yellow? Is it yellow? Is it yellow? Es amarillo. We are rich. Somos ricos. Somos ricos. We are rich. We are rich. We are not rich. No somos ricos. We are not rich. Are we rich? 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 We are poor. We are poor. You are poor. You are poor. You are poor. You are poor. Pobre. You are poor. Eres pobre. You are not poor. No eres pobre. You are not poor. Are we poor? Are we poor? Are we poor? Somos pobres? Are we poor? They are cold. Ellos tienen frío. They are cold. They are cold. They are not cold. Ellos no tienen frío. They are not cold. Are they cold? Are they cold? ¿Tienen frío? B. Es sumamente fácil y sencillo convertir una oración de afirmativa a negativa, pero comúnmente en conversación los nativos americanos casi mente no utilizan esta forma, sino que abrevian este negativo. Vamos a ver cómo esto se hace. Existen dos maneras de realizar esta contracción. Puedes contraer el pronombre con el verbo o puedes contraer el verbo con la negación not. Veámoslo para que así te quede un poco más claro. En el caso de I am not, solamente se puede hacer la contracción del verbo con el pronombre que te enseñé en la clase pasada. I am. I am not. I am not happy. No soy feliz. I am not happy. I am not happy. No soy feliz. El you are not puede convertirse en you're not. You're not. Not. Contrayendo el pronombre con el verbo to be, pero también podemos contraer el verbo to be con la negación not. Diciendo, you aren't. You aren't. You aren't. You aren't sad. You aren't sad. No estás triste. You aren't sad. You're not sad. You're not sad. Tú no estás triste. Se puede convertir en he's not o he isn't. He isn't. He isn't. Él no está molesto. He isn't angry. He isn't angry. He isn't angry. Él no está molesto. She's not se convierte en she's not o she isn't. She isn't. She isn't. She isn't seven years old. She isn't seven years old. O she's not seven years old. Ella no tiene siete años de edad. We are not se transforma en we're not o we aren't. We aren't. We aren't. We're not rich. We're not rich. No somos ricos. We're not rich. We're not rich. We're not. We're not rich. No somos ricos. o we aren't rich, no somos ricos, they are not, pasa a they're not o they aren't, they aren't, they're not cold, ellos no tienen frío, they're not cold, they're not cold, they're not cold, they're not cold. Y usted tiene que estar preguntándose cuál es la diferencia entre negar utilizando isen o aren't o simple y llanamente agregar not a la oración. Bueno, aquí le va la respuesta. Cuando se utiliza not en la oración es porque se quiere enfatizar el not, se quiere enfatizar la negación. Se puede decir que el no es más rotundo. Por ejemplo, si usted quiere decir que tú no eres feliz, pero quiere hacer más énfasis, quiere dejarlo bien claro. En vez de usted decir, you aren't happy, you aren't happy, usted podría decirlo perfectamente, pero si usted quiere enfatizarlo más, usted dice, you're not happy, you're not happy. El not suena un poco más claro, así que le está dando énfasis a esa parte de no, no eres feliz. You're not happy, no eres feliz. El día de hoy tienen tarea. Es muy importante que practiquen y estudien lo que aprenden en estas clases. Así que en los comentarios tendrán un comentario fijado del canal con una serie de oraciones afirmativas. Lo que quiero que hagan es que conviertan estas oraciones afirmativas en interrogativas y negativas. Y claro está que lo comenten en la parte de los comentarios. Son algunas 10 oraciones. Quiero que estas 10 oraciones usted las convierta en negativas, interrogativas y las comente en los comentarios. Tenga muy en cuenta, no se copie de otro comentario. Haga usted el trabajo. Bien. Hola amigos, yo soy Eduardo. Sean bienvenidos a la tercera lección de su curso inglés para adultos desde cero. El día de hoy vamos a estar estudiando algo muy interesante. Estaremos viendo el presente continuo, también conocido como gerundio o ing. Y tú me puedes decir, pero Eduardo, ¿qué es esto? Esto no es más que la terminación ando y endo en español. Cuando decimos estoy cantando, estoy riendo, estoy bailando, estoy bailando. Este ando, endo que utilizamos al final de estos verbos es el ing o gerundio. El día de hoy te voy a enseñar a utilizar esto en inglés. Para utilizar el gerundio en inglés, solamente tenemos que agregar ing al verbo base. Por ejemplo, en esta lista de verbos, por ejemplo, con el verbo eat, que significa comer, para decir comiendo, agregamos ing, ing, y sería irin, 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 id, más el ing es igual a irin, que significa comiendo. Aquí usted podría decir algo como, I am irin, estoy comiendo. I am irin, am irin, am irin, am irin, estoy comiendo. El verbo walk, que significa caminar. ¿Qué haría usted para decir caminando? Simplemente tiene que agregar ing, ing, y sería walking, walking, caminando. She is walking. She is walking. Ella está caminando. o con la contracción. She is walking. She is walking. Ella está caminando. Read, read, significa leer. Read, I read, yo leo. Para decir leyendo, ¿qué tenemos que hacer? Agregar ing, 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 al final de read, convirtiendo read en reading, reading, reading. They are reading a book. Ellos están leyendo un libro. They are reading a book. They are reading a book. Ellos están leyendo un libro. They are reading a book. Drink, drink, significa beber. Drink. ¿Cómo hacemos para decir bebiendo? Agregamos ing, ing, y sería drinking, 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 drinking. Podríamos decir algo como, we are drinking at the bar. We are drinking at the bar. We are drinking at the bar. Estamos cooking. Cook, significa cocinar. Para decir cocinando, por ejemplo, solo tenemos que agregar ing, y se convierte en cooking, 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 cooking. Usted podría decir algo como, my wife is cooking dinner. My wife is cooking dinner. Mi esposa está cocinando la cena. My wife is cooking dinner. Rain, rain, rain es un verbo que significa llover, llover. ¿Cómo dices lloviendo? Agregas ing. Entonces, pasaría de ser rain a ser raining, 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 raining. Entonces, ¿cómo dices está lloviendo? Exacto. Utilizas el pronombre it, luego el verbo to be, en su tercera forma, is, y luego rain, rain, con el ing al final, para que diga lloviendo. Sería algo como esto. It's raining. It's raining. It's raining. It's raining. It's raining. No, que usted estuviera agregando o anotando todos los verbos y los nuevos vocabularios que está aprendiendo. Sleep significa dormir. Para decir durmiendo, sería sleeping. Sleeping. Entonces, ¿cómo dices él está durmiendo? Por ejemplo, ya te sabes cuál es la regla. Primero colocas el pronombre he, luego el verbo to be. En este caso, en la tercera persona del singular, is, y luego el verbo sleep, y le agregas ing para que sea durmiendo. He's sleeping. Si usted pone he is sleeping, sería él durmiendo. No suena correcto. Y he is sleep, él está dormir. Tampoco suena muy lógico. Entonces, he is sleeping. Él está durmiendo. Bien. Excelente. Clean. Clean. Significa, significa limpiar. Anote ese verbo. Para decir limpiando, ¿qué usted hace? Agrega ing, ing. Y sería cleaning. Cleaning. Usted podría decir algo como, she's cleaning the room now. She's cleaning the room now. She's cleaning the room now. Cheese. En este cheese, uní el pronombre personal she con el verbo to be en la tercera persona, is. Por eso tiene este pequeño apóstrofe en la parte de arriba. Cheese. Eso se lo expliqué en la segunda lección. Si necesita revisarlo nuevamente, puede ir allí. She's cleaning the room now. Ella está limpiando the room now. La habitación ahora. She's cleaning the room now. She's cleaning the room now. Te preguntan, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu hija? Tú puedes decir, she's cleaning the room now. She's cleaning the room now. Ella está limpiando la habitación en estos momentos. Y esta regla se aplica para todos los verbos. do, que es hacer. Si usted quiere decir, haciendo. Doing. Doing. She's doing the work of two people. She is doing the work of two people. Ella está haciendo. Doing the work of two people. Ella está haciendo. el trabajo de dos personas. She's doing the work of two people. Work significa trabajando. Es otro verbo. Usted también le puede agregar ing a este verbo. Por ejemplo, ¿qué pasa si quieres decir, estás trabajando muy duro? Estás trabajando. Ve que termina en ando. Entonces significa que usted debe agregarle ing. You are work. Trabajo. You are working. You are working very hard. You are working very hard. Estás trabajando muy duro. You are working very hard. Ellos están jugando en el parque. Este jugar termina en ando. Jugando. So. Es un indicativo que usted debe agregar ing. Entonces, ¿cómo se diría esto? Ellos, they, están, are, jugando, playing. Play. Play es jugar. Usted le agrega ing. Y sería jugando. Playing in the park. En el parque. They are playing in the park. They are playing in the park. B. Es sumamente fácil expresar esta idea en inglés. Y es muy, pero muy utilizado en conversación. Ahora, te voy a enseñar algunas reglas. Estas reglas son más gramaticales. Al momento de hablar, usted no va a notar ninguna diferencia. Es solamente para que las tenga en cuenta al momento de escribir. Bien. Vamos a ello. Primera regla. Cuando un verbo termina en vocal e. Se le elimina la e. Y se agrega ing. I-N-G. Cuando digo ing. Es ing en inglés. Bien. Se le elimina la e. Repito. Y se le agrega ing. I-N-G. ¿Qué ejemplos de estos verbos tenemos? Take. Take. Usted ve que termina en e al final. Take significa tomar. Entonces, para decir tomando, usted elimina esta e del final y agrega ing. Taking. Taking. Tomando. Taking. Tomando. Taking. Pasa lo mismo en el caso de practice. Practice. Practicar. Practice. Termina en e. Usted elimina esta e. Si quiere decir practicando. Y dice practicing. Practicing. Entonces, ya usted sabe. Si el verbo termina en e, elimine la e y coloque ing. G-I-N-G. La otra regla que tienen que tener muy presente es las palabras monosílabas. ¿Y cuáles son estas? Son palabras que solamente tienen una sílaba. Y tienden a ser consonante, vocal, consonante. En este caso, duplicamos la última consonante y agregamos ing. Suena un poquito complicado, pero usted lo va a captar rápidamente desde que veamos el primer ejemplo. Por ejemplo, swim. 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 Esta es una palabra monosílaba. Si se fijan, solamente tiene cuatro letras, pero una sola vocal, que es la I. Comienza consonante, dos consonantes, una vocal y otra consonante. Termina en consonante. Usted tiene que duplicar la última consonante, es decir, la M. ¿Qué nos dice la regla? Duplicamos la última consonante, es decir, la M. Agregamos otra M. Sería así. Y luego agregamos ING. Quedándonos como resultado. Swimming. Swimming. Nadando. Swimming. They are swimming together. They are swimming together. Rum. Rum. Esto significa correr. Si usted se fija, consonante, vocal, consonante. Solamente tres letras. Y termina en consonante. Según la regla, ¿qué debemos hacer? Debemos duplicar la última consonante, o sea, la N, y agregar ING. Entonces, rum pasaría a ser running. Running. Y esto se repite con otros verbos que terminan en consonante, vocal, consonante. Como sit, que significa sentarse. Como ustedes ven, consonante, vocal, consonante. Así que la última consonante se repite y se agrega ING. Sit-in. Sentándose. Sit-in. Sit-in. Whim. Whim. Que significa ganar. Cumple con esta regla. W, consonante, y latina, vocal, y N, consonante. O sea, que debe duplicarse la última consonante. Así que sería algo como winning. 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 Ganando. Pero, presten mucha atención. Existen diferentes excepciones a esta regla. ¿Cuáles son estas excepciones, Eduardo? Son aquellas palabras que terminan con la letra, presta atención, W, X, Y, Y. En este tipo de palabras, no se duplica la última letra. Por ejemplo, pay. Pay. Que significa pagar. No tiene que duplicar la última letra. Solamente agrega el ING. Pay. Pagando. La Y no se duplica. Fix. Fix. Que significa reparar. La X tampoco se duplica. Aunque este caso es consonante, vocal, consonante. No se duplica porque termina en X. Fix. Pasa a ser fixing. 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 Bueno, eso sería todo por esta lección. Ya sabe que si necesita ver nuevamente este video para tener la idea totalmente clara, repítalo nuevamente. No tenga, no hay ningún inconveniente con eso. Si necesita verlo una o dos veces, usted hágalo. Que así es muchísimo mejor. Capta más la idea y aprende muchísimo más. Recuerde que su aprendizaje está ante todo. El día de hoy también tienen tarea y es que les dejaré en los comentarios, un comentario fijado, 10 verbos diferentes. Entre estos verbos habrá verbos que terminen con W, verbos en las cuales se debe aplicar la regla de oprimir la E, todo lo que vimos en esta clase. Con esos verbos usted tendrá que hacer oraciones en el presente continuo, es decir, agregándole el ING. Recuerde que cuando usted practica lo que se le enseña, es la mejor manera de que se lo aprenda. Recuerde suscribirse al canal para que vea la lección número 4 que viene enseguida. Dele like a este video y compártalo con sus amigos. Recuerde seguirnos en nuestro Instagram como ElMundoEstáMuyLoco. Así está más al pendiente de cuándo estaremos subiendo las clases. Nos vemos. Un abrazo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo. Sean bienvenidos a la cuarta lección de su curso Inglés para Adultos desde Cero. El día de hoy estaremos estudiando Indefinite Articles, los artículos indefinidos. En otras palabras, aprenderemos cómo utilizar las palabras A y AM. Estas palabras AM y A significan uno y una. Es para expresar esta idea. Por ejemplo, si quieres decir una lámpara, una manzana, un árbol, una computadora. Este un, una que utilizamos en español se expresa a través de A o AM. Por ejemplo, una manzana, un carro, un carro, un carro. Pero, cuando se utiliza AM y cuando se utiliza A, preste mucha atención a esta parte. Usted utilizará AM cuando la siguiente palabra inicie con sonido vocal, con un vowel sound. Es decir, si el sonido de la siguiente palabra inicia con A, E, I, O, U. Usted debe utilizar AM, 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 A la utilizamos cuando el sonido de la siguiente palabra inicia en consonante. A consonant sound, un sonido consonante. Recuerde, estamos hablando sobre el sonido. Siempre tiene que fijarse en el sonido de las palabras. Si el sonido es de consonante, se utiliza A. Si el sonido es de vocal, se utiliza AM. Open door. Open door. Puerta abierta. Para decir una puerta abierta, ¿qué utilizaríamos? Am, or, a. An open door. Recuerde que si la palabra comienza con sonido de vocal, se debe utilizar AM. Entonces sería, an open door. An open door. Am open door. An open door. Una puerta abierta. GER, 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 que significa chica, chica. GER, G, G. Comienza con sonido consonante, por lo que tenemos que agregar A. Simplemente A. Esta A en ocasiones puede ser pronunciada como EY. EY GER, EY GER. Pero en la mayoría de los casos verá que las personas dicen A cuando están hablando fluidamente. Fluidamente. A GER told me what you did. A GER told me what you did. Una chica me dijo lo que hiciste. A GER told me what you did. A GER. Orange. Orange. Naranja. Inicia con O. Orange. Sonido de vocal. Así que tenemos que agregar AM. An orange. An orange. Algo que debe tomar en cuenta que cuando se utiliza AN, se suele hacer algo que se llama linker, que es unir la pronunciación de dos palabras. En este caso, AM, que termina con la letra N, se une a la O de ORANGE. Y se pronuncia todo junto, todo corrido. AN ORANGE. Y suena como NORANGE. AN ORANGE. AN ORANGE. AN ORANGE. Una naranja. AN ORANGE. PILOTO. PILOT. PILOT. Comienza con P. PILOT. A PILOT. A PILOT. Un PILOT. AIRPLANE. 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 AVION. AIRPLANE. Suena al inicio una E. O sea, que es sonido vocal y tenemos que agregar AM, AN AIRPLANE, AN AIRPLANE, AN AIRPLANE. Ve, esto es muy fácil, pero veamos unos cuantos ejemplos un poco más complicados para explicarles algo. UNIFORM, UNIFORM, UNIFORME. Claramente vemos que esta palabra inicia con una vocal. La letra U, UNIFORM, ¿pero qué sucede? Se le agrega A, A UNIFORM. ¿Por qué se le agrega A y no AM si esta palabra inicia con vocal? Bueno, ahora tenemos que fijarnos un poco mejor en cómo suena UNIFORM, UNIFORM. Este inicio le suena conocido U, U, es como diciendo TÚ, U. En inglés, este es el sonido de la I griega. Entonces, todas las palabras que inician con este sonido de U, U, que es una I griega, ch, 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 U, U, se les debe colocar A, al inicio. A UNIFORM, UNIFORM, UNIFORME. A UNICORM, UNICORM, UNICORNIO. A UNICORM, UN UNICORNIO. UNIVERSITY, UNIVERSITY. A UNIVERSITY, U, U, A UNIVERSITY. EUROPEAN MOVIE, EUROPEAN MOVIE, EUROPEAN MOVIE, EUROPEAN, EUROPEAN MOVIE. Película europea. U, U, EUROPEAN. Suena como U, o sea que también se le debe agregar A. EUROPEAN MOVIE, EUROPEAN MOVIE. UNIQUE, UNIQUE, UNICO. UNIQUE ORGET, A UNIQUE ORGET. UN OBJETO ÚNICO. A UNIQUE ORGET. UNIQUE ORGET, TODAS ESTAS PALABRAS QUE INICIAN CON U Y SUENAN COMO U, 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 DEBEN LLEVAR EL ARTÍCULO A DELANTE. ASI QUE NO SE CONFUNDA. SI USTE SE ENCUENTRA DICIENDO UTILITY, UTILITY, POR EJEMPLO. Tiene que ser A UTILITY, A UTILITY, POR EJEMPLO, USEFUL THING, USEFUL THING, ALGO MUY VALIOSO, ALGO QUE SE PUEDE UTILIZAR. USEFUL THING, A USEFUL THING, A USEFUL THING. U, PERO NO SE EQUIVOQUE, NO TODAS LAS PALABRAS QUE INICIAN CON U, CON LA LETRA U, DEBEN LLEVAR EL ARTÍCULO A DELANTE. SI LA PALABRRA LLEVA LA LETRA U, PERO SUENA COMO U, SH, SH, U, AHÍ SI LLEVA EL ARTÍCULO A DELANTE. PERO SI LLEVA LA LETRA U, Y SUENA COMO VOCAL, COMO EN EL CASO DE UMBRELLA, 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 SOMBRILLA, ES UM, ANUMBRELLA, ANUMBRELLA, UNA SOMBRILLA. PASA LO MISMO EN EL CASO DE LAS O, QUE SUENAN COMO W, POR EJEMPLO WAM, WAM, VEMOS QUE SUENA COMO SI FUERA WO, WAM, EN ESTE CASO TAMBIEN SE AGREGA A, POR EJEMPLO UNA COSA DE UNA VEZ, A ONE TIME THING, A ONE TIME THING. EN INGLÉS TAMBIEN EXISTEN ALGUNAS PALABRAS, CON H, QUE LLEVAN SONIDO DE J, Y OTRAS, QUE NO LLEVAN EL SONIDO DE LA J, Y SUENAN COMO VOCAL. SIEMPRE FÍJESE EN EL SONIDO, POR EJEMPLO, HOUR, HORA, HOUR, SUENA COMO SI TUVIERA UNA A AL INICIO DE LA PALABRA, HOUR. ENTONCES, COMO SUENA CON SONIDO DE VOCAL, DEBEMOS AGREGAR AM, ANOUR, 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 PERO POR EJEMPLO EN EL CASO DE HOUSE, HOUSE. HOUSE, VEMOS QUE TIENE UNA H QUE SI SUENA, SUENA COMO UNA J, HOUSE, HOUSE. ENTONCES SERÍA, A HOUSE, A HOUSE, A HOUSE. VEN, POR EJEMPLO, SI LA PONEMOS AL LADO, A SIMPLE VISTA NO PODRÍAMOS DECIR CUAL DE LAS DOS LLEVA AM O A. TENDRÍAMOS QUE PRONUNCIARLO. HOUSE, HOUSE, A HOUSE. HOUR, HOUR, ANOUR. ENTONCES, PALABRAS COMO HORSE, HOUSE, HAT, DONDE LA H SI LLEVA SONIDO DE J, EN ESTOS CASOS SE DEBE APLICAR A, A HORSE, A HOUSE, A HAT. HAT, PERO EN PALABRAS COMO HONOR, HOUR, EAR, DEBE SER AM, AN HONOR, AN HOUR, AN EAR. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal porque la quinta clase del curso está a punto de salir. Y si usted quiere que se le notifique, tiene que suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que sea uno de los primeros en ver la clase y no se la pierda. También recuerde que si tiene cualquier pregunta para mí, sígame en el Instagram, el mundo está muy loco. Ahí puede estar en contacto con nosotros y hacer sus preguntas. En la parte de los comentarios, como siempre, les dejaré su tarea y el Instagram. Esta vez habrá un listado de 20 palabras a las cuales usted debe agregarle el artículo A o AN como corresponda. Fue un placer y nos vemos en la próxima clase. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo. Sean todos bienvenidos a la quinta clase de su curso Inglés para Adultos desde Cero. La clase de hoy va a estar muy interesante y quiero que tenga cuaderno y lápiz en mano porque va a aprender mucho nuevo vocabulario. Estaremos hablando de los adjetivos. Adjetive. Adjetive. ¿Y qué son estos? ¿Qué son los adjetivos, Eduardo? Bueno, los adjetivos no son más que las cualidades que describen al sustantivo. Adjetive describe nouns. Sustantivos en inglés se dicen nouns. ¿Y qué son los sustantivos? Los sustantivos son personas, animales, cosas o lugares. Estas cuatro categorías. Es decir, si usted menciona una casa, está hablando de un sustantivo porque es un lugar. Si menciona un lápiz, es una cosa. Juan es una persona. El perro es un animal. Todos estos son sustantivos. Y los adjetivos es cuando decimos la casa es grande. La casa es grande. La casa es el sustantivo. Grande es el adjetivo. The house is big. The house is big. La casa es grande. The house is big. En este caso, big es una palabra que describe el tamaño, el size. Tu hermana es hermosa. Tu hermana es hermosa. Your sister, this is the noun. Este vendría siendo el sustantivo. Your sister. ¿Y cómo es la hermana? Beautiful. Beautiful. Hermosa. Mis compañeros de trabajo están cansados. En la mayoría de casos, los adjetivos van a llevar dos lugares en las oraciones. Número uno, o después de algunos verbos, como es el caso del verbo to be, como hemos estado viendo, en este caso, fíjese que está después de are, are tired, o antes del sustantivo. Por ejemplo, the blue car, the blue car, el carro azul, the good man, the good man, el hombre bueno, the good man. Good es el adjetivo. Good, it's an adjective. Y meme es el sustantivo. The good man. Fíjese que en español se coloca primero el sustantivo y luego el adjetivo, luego la cualidad. En inglés es al revés, es al contrario. Siempre, pero siempre el adjetivo debe ir delante del sustantivo. Siempre será blue car, carro azul. Nunca, pero nunca puede decir car blue o car red. No, los colores o las cualidades van delante del sustantivo. Carro rojo, red car. Casa grande, big house. Chica linda, pretty girl. Hombre fuerte, strong man. El adjetivo en inglés siempre irá delante del sustantivo. Beautiful girl. Beautiful girl. Chica hermosa. Beautiful girl. Nice restaurant. Nice restaurant. Nice restaurant. That was a very nice restaurant. Ese fue un muy agradable restaurante. That was a very nice restaurant. A very nice. Muy agradable. Y luego, restaurant. Your dog is sad. Your dog is sad. Tu perro está triste. Your dog is sad. Your dog is sad. Tu perro está triste. Si quisiéramos decir, él es un perro triste, ¿cómo sería? It's a sad dog. It's a sad dog. It's, porque es un animal. It's a sad dog. Es un perro triste. Sad iría delante del sustantivo todo el tiempo. The ring is shiny. The ring is shiny. The ring, el anillo, is shiny. Es brillante. Shiny. The ring is shiny. Aquí, el adjetivo se encuentra después del verbo to be. Como les expliqué, que puede pasar en algunos casos. ¿Qué pasa si queremos hacerlo de la otra manera? Si queremos que el adjetivo esté antes el sustantivo. Si queremos decir, es un anillo brillante. It's a shiny ring. It's, es, a shiny. Un shiny, brillante, ring, anillo. It's a shiny ring. Es un anillo brillante. It's a shiny ring. It's a shiny ring. Aquí vemos que shiny se encuentra antes del sustantivo, antes del ring. It's a shiny ring. The city is very crowded. The city is very crowded. La ciudad está muy llena. The city is very crowded. The city is very crowded. En este caso, tenemos al adjetivo, luego del verbo to be. It's very crowded. Entonces, ¿cómo diríamos? Es una ciudad muy habitada. It's a very crowded city. It's a very crowded city. Aquí, aquí, si pasaríamos el very crowded, que es el adjetivo, a ir delante del sustantivo, que es la palabra city. It's a very crowded city. Es una ciudad muy llena, muy ruidosa, con muchas personas. Recuerde que en inglés, al igual que en todos los idiomas, no solo hay una sola manera de decir las cosas. Otra regla muy importante que tiene que tomar en cuenta es que los adjetivos no se pluralizan, no llevan plural. Por ejemplo, si usted tiene 10 zapatos azules, en español usted diría azules en plural, pero en inglés no. Sería, I have 10 blue shoes. I have 10 blue shoes. Lo que sí se pluraliza es el sustantivo. La palabra choose, choose. Pero blue se queda igual. No se agrega ese ni nada. I have 10 blue shoes. I have 10 blue shoes. Tengo 10 zapatos azules. Ahora aprenderemos unos cuantos adjetivos de la manera más fácil y completa. Estudiaremos los adjetivos con sus antónimos, es decir, las palabras opuestas. Fat, fat, fat. Gordo. Thin, thin, thin. Flaco. Good, good. Good, good. Bad, bad. Bad, bad. Malo. Light, light. Ligero. Heavy, heavy. Heavy. Pesado. Easy, easy. Easy. Fácil. Fácil. Difficult. 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 Noisy. Loud. Que significan lo mismo, significan ruidoso. Noisy. Loud. Y su antónimo sería quiet. 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 Wet. 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 Húmedo. Dry. 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 Seco. New. 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 Nuevo. Old. 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 Viejo. Large. Large, large, large. Grande. Small, 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 small. Pequeño. Open, open, open. Abierto. Close, close, close. Cerrado. Handsome, handsome, handsome. Guapo, apuesto. Ugly, ugly, ugly. Feo. Estos son algunos adjetivos con los cuales usted se puede topar. En nuestro Instagram hemos publicado una imagen con muchísimos más adjetivos. Puedes ir a verla entrando a nuestro Instagram. El mundo está muy loco. Les dejaré el link en el comentario fijado. Recuerden suscribirse al canal. Darle like al video. La clase número 6 está casi saliendo. Así que activen la campanita para que sean de los primeros en ser notificados. En los comentarios, como siempre, les dejaré su tarea. Esta vez tendrán que escribir la palabra opuesta, o sea, el antónimo de la lista de palabras que les dejaré en el comentario. Así que atentos al primer comentario fijado. Nos vemos en la próxima clase. Vayan bien. Hola amigos, yo soy su profesor Eduardo. Sean bienvenidos a la sexta clase de su curso, Inglés para Adultos desde Cero. Hoy vamos a estudiar un tema que suele confundirnos cuando estamos aprendiendo inglés. Estaremos hablando de los adjetivos demostrativos. Demonstrative adjective. Estos son estas palabritas que usted está viendo aquí. This, that, this, those. Y vamos a comenzar con this, this. This la utilizamos cuando nos estamos refiriendo a algo cerca de nosotros que está en singular. Es decir, algo que está cerca y es solamente uno. Y significa esto, esta, este. Por ejemplo, tenemos algo en la mano y decimos esta manzana. Sería this apple. This apple. This apple. Estamos señalando a la manzana. This apple. Esta manzana. This flower. This flower. This flower. This flower. Esta flor. That. That. Es para referirse a algo que está lejos y también está en singular. Es decir, está lejos y es solamente uno. That apple. That apple. Si usted tiene que señalar utilizando el dedo, o sea que es algo que está a una distancia de usted, utilice that. That. Esa manzana. Esa manzana. That apple. That apple. Is the one that I want. Esa manzana es la que quiero. That apple. Is the one that I want. That apple. Is the one that I want. Veamos otro ejemplo. This cat is small. This cat is small. This cat is small. Este gato es pequeño. This cat is small. Este porque, como podemos ver, tenemos el gato muy cerca de nosotros y lo estamos tocando. This cat is small. Ahora tenemos el gato lejos. Diríamos, that cat is small. That cat is small. That. Esa. Allá. That cat is small. Ese gato es pequeño. Este libro. This book. This book. Podemos ver que la mano lo está tocando, casi mente, indicando que está muy cerca de la persona que está hablando. This book. This book. Este libro. Ahora el libro está lejos, por lo que el adjetivo demostrativo cambia. That book. That book. That book. Pero, ¿qué pasa si hubiera más de un libro? En estos casos, para el plural, se utiliza this, this y those. Utilizamos this cuando tenemos algo cerca y es plural. Es más de uno. Por ejemplo, aquí tenemos este grupo de libros. Decimos, these books. These books. These books. Si los libros están lejos de nosotros, decimos, those books. Those books. Fíjense, la pronunciación de this, 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 this y this es muy parecida. El primero, que es para singular, es un poquito más entonado y corto. This, 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 mientras que el segundo se alarga un poco más. Aún cuando tienen esta diferencia en conversación, usted lo reconocerá simplemente por el contexto, this and that. Entonces, ya sabemos, un libro, this book, this book. Un libro que está lejos, that book, that book. Muchos libros cerca, these books, these books. Muchos libros lejos, those books, those, those books. Veamos algunos ejemplos más. This house is beautiful. This house is beautiful. Esta casa es hermosa. Es una sola casa y está cerca de nosotros. This, this, this house is beautiful. Ahora, that house is beautiful. That house is beautiful. That, that, that house is beautiful. That, that, esa casa es hermosa. Varias casas cerca de nosotros sería, estas casas son hermosas. Estas, 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 estas en plural. Dos casas cerca de nosotros. These houses are beautiful. Y si las casas están alejadas de nosotros, se diría, esas casas son hermosas. Those houses are beautiful. Those houses are beautiful. Those houses are beautiful. Esas casas son hermosas. Pueden ser dos o más. Si hubiera tres casas, también sería, those houses are beautiful. Those houses are beautiful. Those, significa esas o esos, dando a entender que son más de uno. Volvamos al ejemplo de las manzanas. This is an apple. This is an apple. Esta es una manzana. This, está cerca de nosotros. Podemos toparla. This, esta es una manzana. Ahora que la manzana está lejos, es, that is an apple. That is an apple. Esa es una manzana. That is an apple. Is far. Está lejos. Is far. Ahora tenemos tres manzanas cerca de nosotros. These are apples. These are apples. These are apples. Tenemos que acordarnos de agregar el plural al sustantivo. Ya no sería apple, sino apples. Estas son manzanas. These are apples. El verbo to be cambia a plural, agregando are. Y por último, those are apples. Those are apples. Those are apples. Tres manzanas lejos. Esas son manzanas. Este this, that, this, those, puedes utilizarlo en muchísimas ocasiones. Por ejemplo, si estás en un salón, quieres decirle a la persona que está a tu lado, no me gusta este tipo. ¿Qué utilizarías? I don't like, no me gusta, este tipo. This guy. I don't like this guy. I don't like this guy. No me gusta este tipo. Fíjese que en el ejemplo, usted no tiene a la persona agarrada de manos, ni lo está tocando, pero está dentro de su radar. Y es la persona que está hablando en el momento. Así que puede utilizar confiadamente this, this, I don't like this guy. No me gusta este tipo. Pero una vez terminada la reunión, que usted vuelve a casa y la persona ya no se encuentra en el mismo sitio que usted, usted tiene que decir algo como, I didn't like that guy. I didn't like that guy. I didn't like, no me gustó, en pasado. I didn't like that guy. No me gustó ese tipo. Ese tipo. I didn't like that guy. No me gustó ese tipo. También puede utilizar estos adjetivos demostrativos de forma figurativa. Es decir, no solo con objetos físicos. Por ejemplo, si quiere decir esta situación. Esta situación me está volviendo loco. Eso es si usted está hablando de la situación en el momento o si está viviendo la situación. Pero si alguien le menciona algo como, ¿qué vas a hacer con las cajas que están en el almacén? Oh, man. That situation is getting me crazy. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando vaya a salir la séptima clase. Pero si quieres estar más al pendiente, puedes seguirnos en nuestro Instagram como, el mundo está muy loco. También en el Instagram tienen la tarea del día de hoy. Acabo de postear una foto en donde hay unos cuantos ejercicios. Quiero verlos por allá llenándolos. Bien. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo. Sean bienvenidos a la clase número 7 de su curso Inglés para Adultos desde Cero. El día de hoy veremos cómo utilizar there is y there are en inglés, que son dos expresiones que utilizamos en inglés para expresar la existencia de algo. Y significan hay, del verbo haber. Por ejemplo, si quieres decir, hay personas en mi casa, utilizas, there are people in my house. There are, hay, there are people in my house. Hay personas en mi casa. O, hay un perro en el parque. There is a dog in the park. Tanto there is como there are significan lo mismo, hay, pero ¿cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro? Veamos. There is se utiliza para referirnos a una sola cosa, persona o animal. Es decir, cuando estamos hablando en singular. Hay una flor en el jardín. There is a flower in the garden. There is a flower in the garden. There is a flower in the garden. Hay una flor en el jardín. Como es una sola flor, utilizamos, there is. Hay. Porque se trata solamente de una. Si fueran más de una flor, fueran varias flores. Imagínense que fueran dos flores. En este caso sería, there are. There are two flowers in the garden. There are two flowers in the garden. Lo que significa que there is lo utilizamos para singular, cuando estamos hablando de solo una cosa. Y there are lo utilizamos para plural, después de dos cosas. Otro ejemplo. There is a car in my house. There is a car in my house. There is a car in my house. Hay un carro en mi casa. Un solo carro. There is a car in my house. Hay un carro en mi casa. Pero imagínense que usted tiene tres carros en su casa. Sería, there are three cars in my house. There are three cars in my house. Se utilizaría, there are. Porque es plural. Entonces, ya sabemos que there is se utiliza para singular. Y there are se utiliza para plural. Pero, vamos a ir un poco más a fondo. Y comencemos con there is. There is, también usted podrá verlo abreviado como there's. There's. Simple y llanamente se elimina esta i y se agrega un apóstrofe. Esto se utiliza muchísimo en conversación. Usted sabe que vivimos una vida muy rápida y siempre intentamos acortar las palabras para ganar tiempo. Así que, there is se convierte en there's. There's. Y significa lo mismo. Hay. There is a gas station down the street. Hay una estación de gas al final de la calle. There is a gas station down the street. There is. Pero, usted podría decir, there's a gas station down the street. There's a gas station down the street. Hay una estación de gas al final de la calle. Y sigue el mismo principio. Una estación de gas. Por eso, there is. Fuera más de una estación de gas, fuera there are. There are two gas stations down the street. Hay dos estaciones de gas al final de la calle. Pero, hay algo que usted debe tomar en cuenta. Que son los sustantivos contables y los sustantivos incontables. Usted sabe que cuando hablamos de sustantivos, nos referimos a animal, persona, cosa o lugar. ¿Y qué es esto de sustantivos contables? Bueno, son sustantivos que pueden ser contados. Ejemplo de esto es una casa. Usted puede decir una casa, dos casas, tres casas. House. One house, two houses, three houses. Door. One door, two doors, three doors. Pero, también existen los sustantivos incontables. Es decir, usted no puede contarlos. Y estos son palabras como azúcar, sugar. Usted no puede decir un azúcar, dos azúcares, tres azúcares. Water. Water. Agua. Usted no puede contar el agua. Dos aguas, tres aguas, cinco aguas. No. O coffee. Coffee. Tres café, cuatro café. No se puede hacer esto. No se pueden contabilizar de esta manera. Así que se les llama sustantivos incontables. Vamos a ver algunos ejemplos de there is con estos tipos de sustantivos. There is a house in front of us. There is a house in front of us. Hay una casa en frente de nosotros. Primero comencemos con los sustantivos contables. There is a house in front of us. Hay una casa al frente de nosotros. Cat es otro sustantivo contable. There is a cat on the table. There is a cat on the table. There is a cat on the table. Hay un gato en la mesa. There is a cat on the table. Pero ¿cómo decimos hay agua cuando es un sustantivo incontable? Lo primero es que siempre vamos a utilizar there is para los sustantivos incontables. Siempre pero siempre será there is. There is some water in the fridge. There is some water in the fridge. There is some water in the fridge. Hay algo de agua en el refrigerador. There is some water in the fridge. Hay algo de agua en el refrigerador. Atención aquí. Este son sirve como un cuantificador y se utiliza con los sustantivos incontables. Esta y otras palabras más que van a estar viendo. Esta oración se puede traducir como hay algo de agua en el refrigerador. Pero en español no solemos agregar este some. No solemos decir algo. Sino simplemente hay agua en el refrigerador. Así que usted puede traducirlo de esa manera. Hay agua en el refrigerador. Mientras que en inglés sería there is some water in the fridge. There is some water in the fridge. Veamos otro ejemplo con un sustantivo incontable. There is a lot of sugar on the floor. There is a lot of sugar on the floor. Hay mucha azúcar en el piso. Hay mucha azúcar en el piso. There is a lot of sugar on the floor. Entonces tengamos pendiente que con estos sustantivos incontables siempre se va a utilizar there is. En el caso de there are, que también significa I, ya sabemos que se utiliza para plurales. Y es un poco más fácil porque solamente existen sustantivos plurales contables. There are en la mayoría de casos no se abrevia. Como el caso de there is. And the reason why people don't use to do it is because it sounds very bad if you ask me. La razón por la cual las personas no lo utilizan, no lo abrevian, es porque suena un poco extraño. There are. Entonces, en la mayoría de los casos, usted siempre o casi siempre va a ver there are sin abreviación, sin apóstrofe. En el caso de there are, se utilizará para los sustantivos plurales, como ya sabemos. Pero tengamos pendiente que hay plurales irregulares. Hay palabras que solamente se les debe agregar S para que sean plurales. Pero hay otras que cambian totalmente la palabra. Así que tengamos eso pendiente. Hay sustantivos regulares y sustantivos irregulares. Los sustantivos regulares son a los cuales simplemente debe agregarse S para ser plurales. Por ejemplo, la palabra house. Simplemente usted le agrega una S y se convierte en houses. O la palabra dog, que es perro. Usted le agrega una S, dogs, y ya es perros. Pero los sustantivos irregulares son palabras como people, people, que significa personas. Pero people en singular es person, person. Es decir, la palabra cambia radicalmente. O en el caso de teeth, que es dientes, su singular es tooth, tooth, lo que parece una palabra totalmente diferente. Entonces, estas palabras que usted no les va a encontrar una S, tiene que saber que son palabras que están en plural. Vamos a ver algunos cuantos ejemplos, tanto con sustantivos regulares como irregulares. Hay 20 casas en mi vecindario. Hay muchos perros en la calle, en la calle, en la calle, en la calle. Como no es un solo perro, son muchos, se agrega la S en dogs. Y se utiliza there are. There are 20 people in the meeting. There are 20 people in the meeting. Hay 20 personas en la reunión. There are 20 people in the meeting. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. Recuerden darle like y suscribirse al canal para que sean los primeros en ser notificados cuando tengamos disponible una nueva clase. La lección número 8 de inglés para adultos ya está lista. Vamos a esperar unos días para subirla al canal. Pero si quieres que la subamos lo más rápido posible, escribe mañana en los comentarios. De esa manera sabremos que estás interesado en ver la clase ya mismo. Recuerda que tendrás tu tarea en la parte de los comentarios donde te dejaré una serie de palabras y tú tienes que agregarle there is o there are. Nos vemos en la próxima. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo. Sean bienvenidos a la clase número 8 de su curso inglés para adultos desde cero. Hoy estaremos viendo WH Questions, preguntas con WH o también conocidos como pronombres interrogativos. Este tipo de palabras llevan este nombre de WH Questions porque todas estas palabras llevan la letra W y la letra H. La mayoría comienza con estas dos letras con excepción de HOW, que aunque no comience con W seguido de la letra H, tiene las dos letras en su composición. Estas palabras van a ser muy necesarias para hacer preguntas. Así que vamos a estudiarlas una por una. Y comencemos con la que podría ser la más utilizada. What 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 significa que What What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? What are you doing? What además de que puede significar cual. Y se usa cuando las posibles respuestas pueden ser ilimitadas o muchas. Por ejemplo, si quiero preguntarte cuál es tu color favorito. Existen muchos colores. Así que la pregunta la realizaría con What. What's your favorite color? What's your favorite color? What's your favorite color? O imagínense que se le acaba de preguntar algo y luego le dicen What's your answer to this question? What's your answer to this question? ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta? What's your answer to this question? What's your answer to this question? ¿Cuál es? What is Se utiliza What nuevamente porque Las opciones de respuestas son ilimitadas. Mientras que para respuestas limitadas Tenemos otra WH word Que es Which Which También significa que o cual Pero piensa en esta más Como para tomar una decisión Entre varias opciones. Which bed do you prefer? Which bed do you prefer? ¿Cuál cama prefieres? ¿Qué cama prefieres? Which bed do you prefer? Which bed do you prefer? Hay varias habitaciones en la casa Varias camas Y usted le pregunta a la otra persona ¿Cuál cama prefieres? Which bed do you prefer? El número de camas es limitado Y ustedes la conocen O lo conocen Por eso podemos utilizar Which O simplemente Usted está en una tienda Comprando algo Y el vendedor le puede decir Which one do you prefer? Which one do you prefer? Which one do you prefer? ¿Cuál usted prefiere? ¿Cuál le gusta? Este WHICH Es porque usted Lo está viendo En el momento Usted está al frente De las opciones Which one? Entonces Para establecer bien claro Las diferencias Con WHAT Haces preguntas Que las respuestas Pueden llegar a ser ilimitadas Como por ejemplo Si tienes que preguntar El nombre de alguien ¿Cuál es tu nombre? La respuesta Podría ser cualquiera Así que utilizamos WHAT'S YOUR NAME? WHAT'S YOUR NAME? WHAT'S YOUR NAME? ¿Cuál es tu nombre? WHAT'S YOUR NAME? Pero en el caso De que usted Está caminando Con su amigo Rumbo al carro De su amigo Y usted no sabe Cuál es el del Y ve varios carros Y le quiere preguntar ¿Cuál es tu carro? ¿Qué utilizaría? Las respuestas Son limitadas Solamente hay dos opciones Como les dije Siempre utilice WHICH En los casos Donde se tenga que elegir Una cosa u otra WHICH IS YOUR CAR WHICH IS YOUR CAR También podemos decir Que WHAT Es más utilizado Porque su contexto Abarca más Así que no esté Confundiendo uno con otro WHAT WHICH La siguiente palabra Es WHERE WHERE Que significa DÓNDE Esta palabra La utilizaremos Cuando queramos Información De un lugar WHERE IS YOUR BROTHER WHERE IS YOUR BROTHER ¿Dónde está tu hermano? WHERE IS YOUR BROTHER WHERE IS YOUR BROTHER ¿Dónde naciste? Where were you born? Where were you born? Where were you born? ¿Dónde naciste? ¿Dónde fue ese sitio Que fuimos la semana pasada? El uso de where es sumamente fácil Simple y llanamente es para decir dónde Mira, ahí viene tu mamá Excelente Puede significar quién o quiénes Por ejemplo, esta chica sentada ¿Quién es? Esa chica sentada en la esquina ¿Quién es esa chica sentada en la esquina? O este grupo de personas Si usted no las conoce, podría preguntar ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas? Entonces, cada vez que quiera preguntar quién o quiénes, utilice who Who's significa de quién Who's Si quieres decir de quién es este lápiz, utilizas who's ¿De quién o de quiénes? Por ejemplo, estas llaves Podrías decir Who's keys are these? Who's keys are these? O Who's cell phone is that? Who's cell phone is that? Who's cell phone is that? ¿De quién es ese celular? Cabe destacar que who's no es tan utilizado El siguiente WH word es why Why Que significa por qué Si usted quiere saber el por qué de algo, inicia la pregunta con why Esta pregunta siempre se contesta con la palabra because Because Ojo Because También significa por qué Pero solamente para respuestas No puede hacer preguntas utilizando because Por ejemplo ¿Por qué estás molesta conmigo? Why are you mad at me? 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 ¿Por qué estás molesta conmigo? Entonces ahí la persona podría contestar Because you did me wrong Because you did me wrong Or something like that Or something like that Because ¿Por qué? Y se responde con because Otro ejemplo Why are you crying? Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Why are you crying? La persona puede decir Because I feel bad Because I feel bad ¿Por qué me siento mal? Because I feel bad How 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 Significa cómo Y lo utilizaremos para saber La manera o la forma de algo Podemos hacer preguntas como How are you? How are you? How are you? O Os invita a alguien al restaurante Y quiere preguntarle Cómo estaba la comida Luego Luego de comer Le puede decir How was the food? How was the food? How was the food? Cómo estuvo la comida Puede también significar Qué tan O cuan Por ejemplo Si le pregunto How smart Is your boss? 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 Qué tan inteligente Es su jefe Como para tramarle algo How smart Is your boss? Y bueno amigos Hasta aquí la clase del día de hoy Ya saben qué Pueden suscribirse Al canal Darle like al video Estamos haciendo Muy buenas clases para ustedes Con las mejores explicaciones Estamos tomándonos nuestro tiempo Para darles el mejor contenido Así que espero que se suscriban Y muy importante Pasen por Instagram Nos vemos en la próxima clase La número 9 De este curso de inglés completo Bye Hola amigos Sean bienvenidos a su clase Número 9 De su curso Inglés para adultos Desde cero El día de hoy Estaremos estudiando El presente simple Algo muy importante Que usted debe dominar A la hora De hablar inglés Y qué es esto Del presente simple Bueno El presente simple Es el tiempo verbal Que utilizamos Para referirnos A nuestros hábitos Las cosas que solemos hacer Por ejemplo Voy a la iglesia Los sábados Puede ser un hábito Esto es presente simple O cosas que son 100% ciertas Que son una constante Como el fuego quema Por ejemplo Por ejemplo I talk a lot I talk a lot Yo hablo mucho Esta es una oración Que se encuentra En presente simple I talk a lot Yo hablo mucho Como ven El verbo Está en su forma infinitiva O en el caso De ella habla mucho She talks a lot She talks a lot Ella habla mucho Es algo que ella siempre hace Ella habla mucho She talks a lot O si quiero decir Como muy temprano Todos los días I eat very early every day I eat very early every day I eat very early every day En el caso de que Él coma muy temprano Todos los días He eats very early every day 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 Como se pudieron haber dado cuenta Cuando utilizamos she o he El verbo cambia un poco En este caso Se le agrega una s She talks a lot Y He eats very early every day Esto es porque En el presente simple Para conjugar los verbos En tercera persona Se le debe agregar s Hay otros casos En los que se le agrega I, e, s Y demás Todo eso Lo vamos a estar viendo Entonces la primera regla Entonces la primera regla que podemos ver es Que cuando se está trabajando con el presente simple La conjugación del verbo siempre va a cambiar con la tercera persona O sea Cuando estamos hablando de He, she y it Estos tres pronombres representan la tercera persona del singular Las variaciones solamente serán con estos tres pronombres Los demás seguirán utilizando los verbos en infinito Vamos a ver unos cuantos ejemplos I speak three languages I speak three languages Yo hablo tres idiomas O We speak three languages We speak three languages We speak three languages Nosotros hablamos tres idiomas Pero que pasa si ella habla tres idiomas She speaks three languages She speaks three languages She speaks three languages Ella habla A el verbo speak Se le agrega s Convirtiéndose en speaks She speaks three languages Ella habla tres idiomas O He speaks three languages Él habla tres idiomas You work in a hospital You work in a hospital Tú trabajas en un hospital You work in a hospital Como ven El verbo work Está en su forma infinitiva Work Pero si queremos decir Él trabaja en un hospital Sería He works in a hospital 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 Él trabaja en un hospital Works Se le agrega s Al verbo work Ya que estamos viendo el verbo work ¿Qué pasa si queremos decir Funciona? El verbo work Significa funcionar Cuando se utiliza con el pronombre it Así que colocamos it Y luego el verbo work It work Pero tenemos que conjugar el verbo work Para la tercera persona del singular Que es it O sea sería It works It works Funciona Simplemente agregar una s Al verbo work Entonces en resumida Para los pronombres He She Y It Que son la tercera persona del singular Los verbos siempre van a llevar s I drink I drink She drinks I walk He walks We run She runs She runs Ahora bien No solamente se agregará s Existen casos donde se tiene que agregar es Estos casos son cuando el verbo termina en las letras o S S H C H X O Z En estos casos se le debe agregar es al verbo Por ejemplo Go Es un verbo que termina en o Una de las letras que tenemos en nuestra lista Entonces significa que para la tercera persona del singular O sea para he She Y it Debemos agregar es Cambiaría de go a goes Do El verbo hacer Se convierte en dos Dos Kiss Kiss Besar Termina en ese Se convierte en Kisses 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 Watch Watches Watch Que es un verbo que termina en ch O ver Se convierte en Watches Watches En el caso de fix Que termina con x Le agregamos es Y se convierte en Fixes Este verbo que termina en z Bus Si le agregamos es Se convierte en Buses Buses Que significa zumbar Recuerde Le agregaremos es A estos verbos Cuando Estén acompañados de los pronombres He She It Si están acompañados de cualquier otro pronombre Se conjugan en su forma base Por ejemplo Si queremos decir Ella va al parque She goes to the park She goes to the park She goes to the park Excelente Nunca Pero nunca Deberíamos decir algo como She goes to the park Esto estaría totalmente incorrecto Siempre debe acordarse de conjugar correctamente la tercera persona Otro caso que veremos es cuando los verbos terminan en y Y les antecede una consonante En estos casos eliminaremos la y La cambiaremos por una y latina Y agregaremos es Vemos que este verbo termina con y Entonces según la regla Eliminamos la y Agregamos La cambiamos por una y latina Y agregamos es Convirtiendo nuestro verbo en tries He tries to be nice He tries to be nice He tries to be nice Él intenta ser simpático He tries to be nice Tries Cry Cry Que significa llorar Es otro verbo que termina en y Y le antecede una consonante La letra r Que hacemos en este caso Intercambiamos la y por una y latina Y agregamos is Cambiando nuestro verbo a Cries Cries She cries a lot She cries a lot She cries a lot Ella llora mucho En escritura se va a identificar más Si usted está cometiendo o no el error Pero al momento de hablar Es muy diferente decir She cries a lot Que decir She cries a lot She cries a lot También se va a notar Así que tenga mucho cuidado A la hora de hablar Fíjese que esté conjugando correctamente La tercera persona del singular También hay verbos que terminan con y Pero son precedidos por una vocal Como es el caso de play En este caso No se elimina la y griega Sino que simplemente se le agrega s She plays with my feelings all the time Ella juega con mis sentimientos todo el tiempo Y bueno amigos hasta aquí la clase del día de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Estamos haciendo clases muy buenas Muy bien explicadas para todos ustedes Estamos siguiendo un orden ideal Para que tú puedas adquirir los conocimientos necesarios Del idioma inglés De la manera más rápido posible Dale like al video Suscríbete al canal Activa la campanita de notificaciones Para que te enteres Cuando estemos subiendo la parte 9 Que va a ser ya Va a ser mañana Así que recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Como el mundo está muy loco Para seguir más enterado Nos vemos mañana Hola a todos ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Sean bienvenidos a la clase número 10 De su curso inglés para adultos desde cero Volvemos y retomamos la serie El día de hoy vamos a estar estudiando Estas dos palabras que estamos viendo en pantalla Do y Does Estas palabritas nos sirven de auxiliares Por eso las vemos tanto en inglés Las utilizamos cuando vamos a realizar oraciones negativas Y interrogativas Además de realizar respuestas cortas con estas palabras Do and Does Pero vas a tener todo esto bien claro en unos minutos Primero veamos cuándo se utiliza uno Y cuándo se debe utilizar el otro Comencemos con Do Do se utilizará cuando estemos utilizando los pronombres I, You, We y They Estos cuatro pronombres Y utilizaremos Does Cuando nos estemos refiriendo a la tercera persona del singular O sea He, She O It Para estos tres pronombres Siempre pero siempre Utilizaremos Does Veamos cómo formular una oración negativa Utilizando estos auxiliares La estructura para crear una oración negativa Utilizando Do o Does Sería la siguiente Primero el pronombre Luego colocamos Do O Does como corresponda Y luego tenemos que agregar la palabra not Después de la auxiliar Así que sería Do not Or Does not Estas expresiones suelen ser abreviadas Convertiéndose Do not en Don't Don't Y Does not Se convierte en Doesn't Esto significa que si queremos decir algo como No me gusta la pizza No me gusta la pizza Haríamos lo siguiente I do not like pizza I do not like pizza I do not like pizza No me gusta la pizza Fíjense que dije I do not Pero también podría abreviar esta expresión diciendo I don't like pizza I don't like pizza I don't like pizza I don't like pizza De esta manera suena un poco más fluido y rápido Esta es la razón por la cual suele abreviarse el Do not Para convertirse en Don't Aunque ojo Si quieres reafirmar la negación Es más factible que digas I do not like pizza Le da a entender a la otra persona que realmente no te gusta la pizza ¿Qué pasaría si quisiéramos decir A ella no le gusta la pizza? De esta manera dijéramos She does not like pizza She does not like pizza Pero sería mucho más común decirlo de forma abreviada She doesn't like pizza She doesn't like pizza A ella no le gusta la pizza Entonces estamos claros en este aspecto Primero el pronombre Luego agregamos los auxiliares Do or does Le agregamos un not El cual podemos unir con el does O el do Y convertirlo en su forma abreviada Y luego pasamos a decir el resto de la oración Vamos a ver unos cuantos ejemplos Para afianzar más el conocimiento You love me Me amas You love me Esta oración está en afirmativo Entonces como dices Tú no me amas Recuerde que para you se utiliza do Entonces sería You do not love me You do not love me O en su forma abreviada You don't love me You don't love me You don't love me Esta d de don't Suele sonar como una r You don't You don't You don't love me You don't love me Así suena mucho más corrido y natural Veamos otra oración Ellos no saben lo que soy capaz de hacer Ellos Ellos Para they se utiliza do Entonces sería They don't know what I'm capable to do They don't know what I'm capable to do They don't know what I'm capable to do They don't They don't O they don't They don't know Ellos no saben What I'm capable to do Ellos no saben lo que soy capaz de hacer También lo podrías decir de su forma en la forma larga O sea no abreviando el don't They do not know what I'm capable to do They do not know what I'm capable to do Pero recuerda que siempre va a ser un poquito más común y fácil Decirlo de la manera abreviada They don't know what I'm capable to do Ellos no saben lo que soy capaz de hacer Él no quiere venir Él Él Pertenece a la tercera persona del singular Y con la tercera persona del singular siempre Utilizaremos Does Entonces sería He does not want to come Él no quiere venir En la forma abreviada He doesn't want to come 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 Él no quiere venir No funciona No funciona It doesn't work 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 Para negar oraciones que contienen verbos Siempre tenemos que utilizar los auxiliares Do y does El verbo to be es una excepción Ahora veamos cómo se forman las oraciones interrogativas Utilizando los auxiliares Las oraciones interrogativas manejan el mismo principio que las oraciones negativas Utilizaremos do con I, you, we y they Mientras que does lo utilizaremos con la tercera persona del singular Siempre he, she y it Y para crear una oración interrogativa es sumamente fácil Simplemente tenemos que colocar el auxiliar antes del pronombre Por ejemplo esta oración I drive a car I drive a car I drive a car Manejo un carro Para convertir esta oración a interrogativa Solo tenemos que agregar el auxiliar que le corresponde antes del pronombre En este caso do Y sería Do I drive a car? Do I drive a car? Se le agrega el signo de interrogación Y se le da esa entonación de pregunta Do I drive a car? Yo manejo un carro ¿Qué tal esta otra oración? ¿Qué tal esta otra oración? You live with your mom You live with your mom Vives con tu mamá You live with your mom ¿Cómo convertimos esto en una pregunta? Igual que la anterior Colocamos el auxiliar que corresponde antes del pronombre O sea el auxiliar do Y lo decimos tal cual Do you live with your mother? 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 ¿Vives con tu mamá? Veamos este otro ejemplo Ella sabe lo que estás haciendo She knows what you are doing She knows what you are doing She knows what you are doing Si queremos convertir esta oración a una pregunta Tendremos que utilizar el auxiliar does Porque she es tercera persona del singular Y para she, he y it Siempre utilizaremos does Antes del pronombre she Y agregamos signo de interrogación Y sería algo como Does she know what you are doing? 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 ¿Ella sabe lo que estás haciendo? Fíjese de algo Que al momento de transformar esta oración en interrogación La S de nos fue eliminada No se necesita conjugar el verbo Para la tercera persona del singular Si estamos utilizando un auxiliar Does she know what you are doing? Does she know what you are doing? Y bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Y ponerlo en favoritos Hoy tienen tarea Les dejaré en los comentarios 20 oraciones afirmativas Para que las conviertan En interrogativas Y negativas Utilizando los auxiliares Do y Das Recuerda seguirnos en Instagram Como el mundo está muy loco Y nos vemos en la próxima clase Hola amigos como están Yo soy Eduardo Sean todos bienvenidos A la clase número 11 De su curso inglés para adultos Desde cero El día de hoy vamos a estar estudiando Un tema muy interesante Se trata del pasado simple Del verbo to be Un verbo muy utilizado Que significa ser o estar Ya tenemos un video en el canal Explicando totalmente Cómo utilizar este verbo En el presente Hoy les enseñaré a decir esta idea En el pasado simple Aprendiendo a decir palabras como Fue, era, estuvo y demás Primero vamos a refrescar un poco Lo que ya sabemos del verbo to be Para decir yo soy o yo estoy Se dice I am Yo soy o yo estoy Si quieres decir Él es, ella es o eso es Se utiliza is Is Que es la segunda forma del verbo to be En el presente simple Mientras si quieres decir Tú eres o tú estás Nosotros somos o nosotros estamos Ustedes son o ustedes están Se utiliza la tercera forma del verbo to be Are You are Tú eres We are Nosotros somos Estas son las tres formas que tiene el verbo to be en el presente Mientras que en el pasado solamente tiene dos formas Was y were Haciendo las cosas mucho más fáciles Was es para singular Así que utilizaremos estos cuatro pronombres con was Entonces como diríamos yo era I was I was Yo era o yo estaba He was He was He was Él era O él estaba She was She was Ella era Ella estaba Por ejemplo Si quieres decir Ella era muy linda She was very beautiful She was very beautiful Ella era muy linda Muy hermosa She was It was It was Con estos cuatro pronombres utilizaremos was Mientras que con los pronombres donde en el presente utilizamos are Pasaremos a utilizar were Were Así que tú estabas Se expresa como You were You were Tú estabas o tú eras We were We were Nosotros éramos Nosotros estábamos You were Ustedes estaban Ustedes eran They were Ellos eran Ellos estaban Entonces en este punto tenemos claro que was Es el reemplazo de am y is En todos los casos donde usted utilice am o is en el presente y quiera convertir esa oración a pasado Deberá utilizar was Deberá utilizar was Was Y en los casos donde utilizamos are para convertirlo en pasado tenemos que utilizar were Pero vamos a ver esto mejor con unos cuantos ejemplos She is sad She is sad Ella está triste Ella está triste She is sad ¿Cómo decimos esto en pasado? O sea, ¿cómo decimos ella estaba triste? Debemos utilizar was She was sad She was sad Ella estaba triste Recuerde que le dije que donde utilizamos is o am en el presente para convertirlo en pasado tenemos que utilizar was She was sad Ella estaba triste Ella estaba triste She was sad He is angry at me He is angry at me He is angry at me Él está molesto conmigo He is angry at me Él está molesto conmigo ¿Cómo digo entonces? Él estaba molesto conmigo Digamos que ya no lo está Es algo que pasó Él estaba molesto conmigo Utilizamos was He was mad at me 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 Excelente Otro ejemplo Si quieres decir Es bueno It is good Casi siempre se contrae esta idea Se dice It's good It's good Es bueno ¿Cómo decimos fue bueno? O estaba bueno Si te preguntan ¿Cómo estaba la comida? ¿Cómo dices estaba bueno? O estaba buena It was good It was good It was good It was good Estaba bueno O estaba buena It was good Excelente En el caso de una oración como They are fighting They are fighting Ellos están peleando Ellos están peleando They are fighting ¿Cómo dirías? Ellos estaban peleando Fácil Este are lo sustituyes por were Y es They were fighting They were fighting They were fighting They were fighting Ellos estaban peleando We are tired We are tired Estamos cansados ¿Cómo dices? Estábamos cansados We were tired We were tired ¿Ven qué fácil? Was se utiliza para singular Mientras were se utiliza para plural Was se utilizará para los pronombres I, he, she y it Mientras que were Se tendrá que utilizar en los pronombres You, we, you y they Entonces si quieres decir Yo era, yo estaba o yo fui Se dice I was Él era, él estaba o él fue Se dice he was Ella era, ella estaba o ella fue Se dice she was Eso era, eso estaba o eso fue Se dice it was Mientras que tú eras, tú estabas, tú fuiste Se utilizará you were Ellos eran, ellos estaban, ellos fueron They were Nosotros éramos, nosotros estábamos Nosotros fuimos We were Ustedes eran, ustedes, ustedes estaban, ustedes fueron You were Me gusta que ustedes queden totalmente claro de lo que están aprendiendo Así que vamos a ver algunos ejemplos más Tú eras mi amigo You were my friend You were my friend You were my friend You were my friend Tú eras mi amigo Ellos estaban en mi casa They were in my house 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 They were Ellos estaban In my house En mi casa Yo era su novio I was her boyfriend 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 Yo estaba enfermo anoche I was sick last night 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 Ella estaba llorando She was crying 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 Él era mi padre He was my father Pero ¿cómo convertimos estas oraciones afirmativas en oraciones negativas? ¿Cómo negamos estas ideas? Solamente tenemos que agregar not después del verbo to be Por ejemplo, en este caso He was my father ¿Cómo decimos? Él no era mi padre Él no era mi padre Agregamos not después de was He was not my father He was not my father He was not my father Esta idea también puede ser abreviada De esta manera He wasn't my father He wasn't my father He wasn't my father He wasn't my father Él no era mi padre He wasn't my father Veamos otro ejemplo I was asking for her I was asking for her Estaba preguntando por ella ¿Cómo decimos no estaba preguntando por ella? I was not asking for her I was not asking for her I was not asking for her No estaba preguntando por ella También podemos hacer oraciones interrogativas en el pasado simple Utilizando el verbo to be Por ejemplo, esta oración She was your girlfriend Ella era tu novia ¿Cómo hago si quiero preguntar ¿Ella era tu novia? ¿Era ella tu novia? Colocamos el verbo to be Antes que el pronombre Y continuamos con el resto de la oración ¿Was she your girlfriend? ¿Was she your girlfriend? ¿Was she your girlfriend? ¿Ella era tu novia? ¿Was she your girlfriend? Excelente Bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Recuerden suscribirse Darle like a este video Para que sigan viendo Las diferentes clases Que estaremos trayendo Inglés para adultos Clase número 12 Está lista Solamente Comenten mañana En los comentarios Para que la traigamos Lo más rápido posible Al canal Recuerda seguirnos en Instagram Como el mundo está muy loco Escribe mañana En los comentarios Junto con cualquier Otra cosa que quieras Para que así traigamos Esa clase Lo más rápido posible Quien sabe Tal vez la suba Mañana mismo Pero Quiero ver si ustedes Están realmente Interesados en verla Nos vemos En la próxima clase Dios los bendiga Hola amigos ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Sean bienvenidos A la clase número 12 De su curso Inglés para adultos Seguimos aquí Trayéndoles Las mejores clases Intentando darles Las más claras Explicaciones De los temas Más complicados En inglés El día de hoy Estaremos hablando Sobre el verbo Can Un verbo Muy utilizado En inglés Y con el cual Muchos tienden A confundirse Can Es un verbo Modal Que significa Poder Poder ¿Y qué es esto De que es un verbo Modal? Esto quiere decir Que necesita De otro verbo Para tener un significado O sentido completo I can Yo puedo Pero yo puedo que Por eso necesitamos agregar otro verbo para completar la idea I can I can swim Puedo nadar Este verbo Can Se utiliza para expresar habilidades y diferentes cosas que podemos realizar Yo puedo manejar I can I can drive Yo puedo manejar Yo puedo hablar inglés I can speak english Can Es un verbo sumamente fácil de conjugar Ya que sin importar con qué pronombre lo estés utilizando Se sigue pronunciando can y no se le hace ninguna variación al verbo Es decir Es decir Para decir yo puedo Dices I can Para decir tú puedes Dices you can Él puede He can She can It can El verbo se mantiene igual Can We can You can They can No se necesita agregar ninguna letra o ninguna variación Como en el caso de algunos verbos Que ya usted sabe que varían dependiendo el pronombre con el que se esté utilizando En el caso de can no es así She can talk to me She can talk to me She can talk to me Ella puede hablar conmigo She can talk to me Además del verbo can Mantenerse intacto utilizando cualquier pronombre El verbo que le prosigue se debe mantener en su forma simple Tampoco se conjuga Como en este caso She can talk to me She can talk to me Vemos que al verbo talk No se le agrega s No se le agrega nada Independientemente se esté hablando de la tercera persona del singular She can talk to me Se deja en la forma simple Tampoco se le agrega ing O to Antes del verbo Siempre que utilices can Y luego un verbo Este verbo tendrás que ponerlo en su forma simple Ten esto muy pendiente Porque si haces alguna variación en el verbo Sería un error Por ejemplo Si quieres decir Él puede bailar muy bien He can dance very good 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 Él puede bailar muy bien Fíjese He can dance Dance es el verbo que le sigue a can El verbo que lo está completando Y lo dejamos en su forma simple Dance No podemos decir He can dancing Esto sería un error Tampoco podríamos decir He can to dance Esto está equivocado O He can dance Agregándole ese No Simplemente se deja en su forma simple He can dance very good He can dance very good Y esto es sin importar qué pronombre estemos utilizando They can come to my house after the party They can come to my house after the party They can come to my house after the party Ellos pueden venir a mi casa después de la fiesta They can come to my house after the party They can come to my house after the party Como vemos el verbo come Que es el verbo que prosigue al verbo camp Está en su forma simple They can come They can come to my house after the party Él puede tocar la guitarra He can play the guitar 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 You can play piano Tú puedes tocar el piano You can play piano Puede llover esta mañana It can rain this morning 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 Puedo trabajar esta noche I can work tonight I can work tonight I can work tonight Ahora bien ¿Cómo decimos no puedo? Por ejemplo, esta misma idea No puedo trabajar esta noche Para decir no puedo Simplemente tenemos que agregar not Luego del verbo can Pero aquí hay una peculiaridad Que este cannot Es una sola palabra Cannot No va separado Es una sola palabra Cannot Entonces podríamos decir I cannot work tonight I cannot work tonight I cannot work tonight Pero es mucho más común Ver esta expresión abreviada Este cannot Se convierte en can't Can't Y diríamos I can't work tonight I can't work tonight Ahora bien Les voy a ser bien honestos con esto Esta t Esta t al final de can't Cuando lo pronuncias de forma negativa Casi nunca la van a escuchar En conversación hablada Sino que los nativos hablantes del idioma Tienden a omitir el sonido de la t Haciendo que can't Suene como can't Can't Lo que hace que suene totalmente igual A can't en positivo Sería can't y can't Entonces ¿Cómo sabríamos cuándo se está diciendo de manera negativa Y cuándo de manera positiva? Bueno Aquí tendremos que utilizar un poco el contexto de la oración Pero además de eso Hay varios tips que podemos utilizar Para saber cuándo se está pronunciando de manera negativa Y cuándo de manera positiva Vamos a ver unos cuantos ejemplos para que lo tengas más claro Esta oración que la estuvimos viendo anteriormente Aquí estamos diciendo Puedo ir a trabajar esta noche Cuando usted escuche can't de manera positiva Lo escuchará un poco más acortado Y haciendo menos énfasis en la oración Ve que este can't no suena tan largo Y la vocal A no está tan enfatizada No es I can't work tonight Es I can't work tonight I can't work tonight Pero si quisiéramos decir No puedo trabajar esta noche De forma abreviada Sería Se le agrega ese acento a can't Para de esa manera denotar que se está negando Vamos a ver unos cuantos ejemplos más Puedes ir a casa You can go home You can go home You can go home No puedes ir a casa You can go home 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 Vieron como en la parte negativa Se le hace el énfasis a can't Siendo pronunciado un poco más largo A la vocal Veamos otro ejemplo Ella puede ir a la playa con nosotros She can go to the beach with us She can go to the beach with us She can go to the beach with us Ella no puede ir a la playa con nosotros She can go to the beach with us She can go to the beach with us She can go to the beach with us ¿Nota la diferencia? Bueno Cuando queremos realizar preguntas con can't Solamente tenemos que agregar can't antes del pronombre Por ejemplo Can I help you? Can I help you? Puedo ayudarlo Can I help you? Can I go inside? Can I go inside? Can I go inside? Can I go inside? Puedo entrar Can I go inside? Can you tell me what's wrong here? 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 Puedes decirme que está mal aquí Ya sabes, solamente tienes que agregar el verbo antes que el pronombre Cuando escuchemos Ken de manera afirmativa Su pronunciación será menos enfatizada y entonada Mientras que cuando lo escuchemos de manera negativa Este tendrá una mayor entonación También esto dependerá de en qué posición de la oración se encuentre el verbo Can Cuando lo utilizamos al principio de la oración como pregunta Can I tell you something? Can I tell you something? El énfasis o el acento no se le agrega Rápidamente es Can I tell you something? No es Can I tell you something? Es Can I tell you something? Si lo utilizamos en el medio de la oración También su pronunciación es menos intensa We can talk about it We can talk about it We can talk about it Podemos hablar de eso We can talk about it Cuando lo utilizamos al final de una oración O como una respuesta corta Ahí sí la pronunciación es más acentuada Yes I can Yes I can Yes I can Si yo puedo Mientras que en su forma negativa Los nativos hablantes de la lengua inglesa Casi nunca pronunciarán la T I can't Sino que simplemente entonarán o enfatizarán más el can't Pero sin pronunciar la T al final Y bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó le pueden dar like Suscribirse al canal Estamos haciendo clases muy buenas Estamos intentando enfocarnos totalmente en su aprendizaje Así que suscríbase Dele like a los videos Y active la campanita de notificaciones Para que YouTube pueda avisarle Cuando estamos subiendo nuevo contenido Y no se pierda ninguna de nuestras clases Sabe también que nos puede seguir en Instagram Como el mundo está muy loco Es una plataforma en donde Estamos constantemente subiendo contenido Para que también en el transcurso del día Usted pueda mantenerse conectado al idioma inglés Déjenme saber en los comentarios Que quieren ver la clase número 13 Escríbanme mañana en los comentarios Para yo saber que les interesa ver la clase Lo más rápido posible Nos vemos pronto Hasta la próxima Hola amigos como están Yo soy Eduardo Sean bienvenidos a la clase número 13 De su curso inglés para adultos desde cero El día de hoy vamos a estar estudiando Algo muy necesario Que tú tienes que saber Y me refiero a poder hablar en pasado Es decir A referirnos a situaciones que ya ocurrieron Pero queremos hablar de ellas en el presente A esto se le llama The simple past El pasado simple Estaremos viendo Cómo hacer tres tipos de oraciones Oraciones en el pasado simple Afirmativas Negativas Y interrogativas Y comencemos con las afirmativas Para formar oraciones afirmativas En el presente simple Tenemos que saber que existen Verbos regulares Y verbos irregulares Los verbos regulares en inglés Son aquellos que siguen un patrón Para su conjugación La mayoría de verbos en inglés Son regulares Pero existen muchas excepciones O verbos irregulares En los casos de los verbos regulares Solamente se agrega ED Para llevarlos al pasado simple Por ejemplo ¿Qué tal si quiero decir Ella quería jugar Quería En pasado Sabemos que querer Se dice Want Want Entonces Para llevar este Want A Pasado Solamente tenemos que agregar ED Y sería Wanted Wanted Así que la oración sería She wanted to play She wanted to play She wanted to play She wanted to play Es sumamente simple Solamente tuvimos que agregar ED Al verbo Y su pronunciación Cambia a Wanted O wanted Y esta conjugación Funciona para cada uno De los pronombres Por ejemplo Si quiero decir Quería Irme a dormir Temprano Yo quería Irme a dormir Temprano Es la primera persona Del singular I wanted to go Sleep early I wanted to go To 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 sleep early Si ve que suena como I wanted to go Da Go Da Es porque esta T Que ven aquí Pierde un poco el sonido De T T Al hablarse rápido Y suena más como R To go To go I wanted to go To sleep early Pero como pudieron ver Al verbo no tuvo que hacersele ninguna variación Por ser un pronombre diferente Ellos aprendieron a nadar hace dos años They learned how to swing two years ago They learned how to swing two years ago Pinté mi casa la semana pasada Pinté mi casa el fin de semana pasado I painted my house last weekend I painted my house last weekend I painted my house last weekend Ella deseaba aprender portugués She wished to learn 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 portugués He lived in Boston. Existen varias reglas para manejar el pasado simple con los verbos regulares. A la mayoría de los verbos se le agrega "-ed". Como por ejemplo aquí. Want pasa a ser wanted. Learn. Learn se le agrega "-ed". Y se convierte en learned. Learned. Stay. State. Walk. What. Show. Showed. En algunas ocasiones este terminar de "-ed", será pronunciado como otra sílaba de la palabra. Como en el caso de wanted. Wanted. Que se pronuncia "-ed", que se pronuncia "-ed", al final. Pero en otros casos este "-ed", sonará como una "-t", o una "-d". Learn, learned. Show, showed. Algunas reglas importantes a tomar en cuenta son las siguientes. Cuando el verbo termina en "-ed", simplemente se le agrega la "-ed". Como en el caso de "-ed", que se le agrega "-ed", y se convierte en "-ed", o "-ed". Termina en "-ed", se le debe agregar simplemente la "-ed", siendo "-ed". Cuando el verbo termina en una vocal corta y un consonante que no sea W o Y, Y o W, la letra, la última letra tiene que duplicarse. Duplicaremos la consonante. Stop. Stopped. Commit. Committed. 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 Y por último, cuando el verbo termina en "-y", se cambia la "-y", por "-y", latina y se agrega "-ed". Study. Study. Tried. Mientras que los verbos regulares solamente tenemos que agregar "-ed", en la mayoría de verbos. En el caso de los verbos irregulares, el verbo cambia totalmente. Un ejemplo de esto es el verbo "-to be", que lo estudiamos en la clase pasada y pasa a ser "-was", o "-where". También el verbo "-to be", que significa "-to be", pasa a ser "-did". Por ejemplo, si quieres decir "-hice algo malo". "-hice algo malo", "-hice en pasado". Así que tienes que utilizar su forma en pasado, "-did". "-I did something wrong", "-give", 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 que significa "-dar". Pasa a ser "-give", "-give". "-Ella le dio todo su amor". "-She gave him all her love". Aquí tenemos una pequeña lista de algunos verbos irregulares que es bueno que tengas presente. "-Surgir". 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 En el presente se dice "-arise". "-Surgió", se dice "-arose". "-Despertar", "-awake". "-Desperto", "-awoke". "-Vencer o golpear", "-beat". "-Bet". 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 Bet. Se deja de la misma manera. Morder. Bite. Mordió. Beat. Soplar. Blow. Sopló. Blue. Break. Romper. Broke. Rompió. Bring. Traer. Broke. Trajo. Ven como en este caso cambia totalmente la palabra. Build. Construir. Build. Construyó. Buy. Comprar. Vote. Compró. Y así como estos, hay muchos más. Les dejaré una foto en el Instagram para que vayan y vean una lista más completa de verbos irregulares. Recuerda seguirnos en esta red social donde siempre estamos subiendo contenido para que sigas conectado con tu aprendizaje. Y hasta aquí será la clase del día de hoy. Si les gustó, dejen un like para que de esa manera yo sepa que este tipo de clases les está ayudando. Déjenmelo saber en los comentarios, siempre estoy leyendo lo que escriben, por esa razón vamos a dejar el día de hoy tarea, ya que ustedes me lo estuvieron pidiendo en los comentarios. Escribiré unas cuantas oraciones en presente simple y su trabajo, su tarea es llevar estas oraciones al pasado simple, ya sea con verbos regulares o con verbos irregulares. Habrá de ambos, así que tengan cuidado y sepan detectar cuando están viendo un verbo regular y cuando están viendo un verbo irregular. Suscríbanse al canal, ya que mañana o en dos días aproximadamente, subiré la siguiente clase que será la continuación a esta, inglés para adultos 14. Nos vemos pronto y un abrazo. Hola amigos, mi nombre es Eduardo, sean bienvenidos a la clase número 14 de su curso Inglés para Adultos desde Cero. Hoy estaremos estudiando un verbo muy utilizado en el idioma inglés, un verbo que tienes que dominar a la perfección, por eso le dedicaremos todo un video. Y estamos hablando del verbo to have, que significa tener. Por ejemplo, si quieres decir yo tengo un carro, dices I have a car, I have a car, I have a car, yo tengo un carro. El verbo to have tiene dos formas de ser conjugado en el presente simple. Have como vimos anteriormente y has para la tercera persona del singular. Have y has. Si vas a decir tú tienes un carro, dices you have a car, you have a car. Donde el verbo to have hace una variación, es en la tercera persona del singular, dígase she, he o it. Donde cambia de have a has. Has, she has a car, she has a car, ella tiene un carro. He has a big house. 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 Fíjense que estamos utilizando has. Has. It has a problem. It has a problem. It has a problem. It has a problem. Eso tiene un problema. En estos tres pronombres conjugaremos have como has. Has. No podemos olvidar hacer esto. Mientras que con los demás pronombres como they, seguiremos utilizando have en su forma base. We have a solution for your problem. We have a solution for your problem. We have a solution for your problem. Nosotros tenemos una solución para tu problema. They have a lot of money. They have a lot of money. They have a lot of money. Y como decimos ellos no tienen mucho dinero. Como negamos esta idea. Bueno, utilizamos don't or doesn't. Dependiendo el pronombre. En este caso estamos hablando de they. O sea que vamos a utilizar don't. Recuerden que les enseñé a utilizar el auxiliar do para hacer negaciones en este video que les estaré dejando aquí arriba. Pero en resumen, don't se utiliza para los pronombres I, you, we y they y doesn't para la tercera persona del singular. He, she y it. Entonces, en este caso sería they don't have a lot of money. They don't have a lot of money. Si quieres decir tú no tienes tiempo, ¿cómo sería? You don't have time. 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 Ella no tiene tiempo. She doesn't. She doesn't have time. She doesn't have time. She doesn't have time. She doesn't have time. Ella no tiene tiempo. Si queremos preguntar utilizando have Si queremos realizar preguntas utilizando el verbo to have Debemos utilizar los auxiliares do and does nuevamente Y por ejemplo sería Do they have a lot of money? Do they have a lot of money? Este auxiliar debe ir al inicio de la oración En este caso do Luego el pronombre Do they Y ahí agregamos el verbo Do they have a lot of money? Y luego el resto de la oración Do they have a lot of money? Ellos tienen mucho dinero Do they have a lot of money? En forma afirmativa They have a lot of money Ellos tienen mucho dinero En forma negativa sería They don't have a lot of money Ellos no tienen mucho dinero Y si lo quiere hacer como una pregunta es Do they have a lot of money? Do they have a lot of money? Y recuerde ponerle o agregarle El signo de interrogación al final de la oración Do they have a lot of money? Excelente Veamos con este caso She has time She has time Ella tiene tiempo Es la tercera persona del singular Así que el have se convierte en has She has She has time Si queremos negar esta idea Tendríamos que agregar doesn't She doesn't have a lot of time She doesn't have time She doesn't have time She doesn't Utilizamos doesn't Porque es la tercera persona del singular Fíjese que luego de doesn't El verbo está en su forma simple Have Porque ya este doesn't Está diciendo que estamos hablando De la tercera persona del singular No tenemos que alterar el verbo O conjugarlo Lo dejamos en su forma normal En su forma simple She doesn't have No podemos decir She doesn't has Porque estaría equivocado Estaría erróneo Es She doesn't have time Ella no tiene tiempo Y luego para hacer de esto Una pregunta O sea decir Ella tiene tiempo Diríamos Does she has time? Does she have time? Does she have time? Does she have time? Agregamos este does Al inicio de la oración Es does Porque es la tercera persona del singular Por eso no es do Sino does Does she have El have está en su forma base En su forma simple No está conjugado Porque ya el does Del inicio de la oración Da a entender Que estamos hablando De la tercera persona del singular Así que no tenemos que conjugar El have Does she have time? Ella tiene tiempo Excelente Vamos a ver unos cuantos ejemplos más Para que quedemos totalmente claros Yo tengo una hermana Y cuatro hermanos I have one sister And four brothers I have one sister And four brothers I have one sister And four brothers I have one sister Yo tengo una hermana And And four brothers And four brothers And four brothers Entonces Si queremos decir Yo no tengo una hermana Y cuatro hermanos Simplemente tendremos que agregar El don't I don't I have one sister And four brothers I don't have one sister And four brothers I don't have one sister And four brothers No tengo una hermana Y cuatro hermanos Y si queremos hacerlo En forma de pregunta Tengo una hermana Y cuatro hermanos Do I have one sister And four brothers Como una auto pregunta Do I have one sister And four brothers Tengo una hermana Y cuatro hermanos Imagínense que se acaba de enterar Él tiene muchos primos He has many cousins He has many cousins He has many cousins He has many cousins Él no tiene muchos primos He doesn't have many cousins He doesn't have many cousins He doesn't have many cousins En forma de pregunta ¿Él tiene muchos primos? Does he have many cousins? 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 Excelente Ya sabemos que have Podemos utilizarlo Para expresar posesión de algo Pero también podemos utilizar have Cuando le agregamos la preposición to Para expresar obligación o responsabilidad Have to Have to Tengo que Esta expresión es muy utilizada Y le será a usted muy útil Tengo que ir al baño Tengo que hacer mi tarea Tengo que Este tengo que Se expresa como have to Have to Me tengo que ir a casa I have to I have to go home 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 Tengo que ir a casa Me tengo que ir a casa Tú tienes que ser más inteligente Tú tienes que ser más inteligente Ella tiene que llevar a los niños a Houston con ella Como ven, se sigue respetando la regla gramatical En la tercera persona se utiliza has Como en este caso no interviene ningún auxiliar debe utilizarse el has Luego de have to siempre se colocará un verbo en su forma infinitiva en su forma base La preposición to sirve como división entre ambos verbos Tenemos que escribirle una carta Tenemos que escribirle una carta a ellos Ella tiene que enviarme un email, un mensaje, un correo electrónico Entonces ya tienen claro la composición de esta idea Primero el pronombre Luego el verbo have Luego la preposición to Y luego agregamos un verbo en su forma infinitiva Y ahí agregamos el resto de la oración Les dejaré unas cuantas tareas en los comentarios Para que puedan practicar lo aprendido en esta lección Recuerden suscribirse al canal Seguir dándole like a los videos Para que podamos seguir desarrollando este tipo de clases Estamos creando la comunidad más activa de aprendizaje del idioma inglés Que tiene todo YouTube Así que asegúrate de ser parte de nosotros Suscribiéndote al canal y siguiéndome en Instagram Es muy importante Ahí también estamos creando una comunidad muy bonita Para aprender juntos Así que espera mañana o pasado el siguiente video Nos vemos en la próxima Hola amigos como están Yo soy Eduardo Sean bienvenidos a la clase número 15 De su curso inglés para adultos desde cero Y el día de hoy la clase va a estar muy interesante Porque estaremos estudiando Cómo utilizar los verbos modales Estos verbos modales van a ser muy importantes Para que puedas expresarte bien en inglés Por eso quiero que Por eso quiero que prestes especial atención a esta clase Y iniciemos con would Fíjense que lo pronuncio como would No would Y esto es porque esta L que vemos aquí es muda No se pronuncia Así que de entrada ya sabe que esta L no puede ser pronunciada Would 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 como verbo o palabra no tiene ningún significado Este es un verbo modal que sirve para modificar al verbo Dándole la terminación ría Es decir que para usted expresar términos como Me gustaría, correría, caminaría, jugaría Debe utilizar would Si quieres decir me gustaría Gustar es like Y para agregar este día al final Tienes que agregar would antes del like Entonces sería algo como I would like I would like Y esta es la composición Primero el pronombre Luego El verbo modal Y luego el verbo El cual quieres modificar Al cual quieres agregar este ría Al final Me gustaría salir contigo I would like to go on a date with you I would like to go on a date with you I would like to go on a date with you Me gustaría tener una cita contigo Jugaría este juego para siempre Jugaría Ya sabes que tienes que utilizar would Para expresar esta idea I would play this game for ever I would play this game for ever I would play this game for ever A él le gustaría convertirse en un doctor A él le gustaría ¿Cómo expresas esto? ¿Cómo expresarías esto? He would like to become a doctor He would like to become a doctor A este like No se le agrega ese Aunque estemos hablando de la tercera persona Porque tenemos aquí el verbo modal Así que no es necesario Cuando estamos utilizando este tipo de verbos Conjugar el verbo siguiente He would like to become a doctor He would like to become a doctor A él le gustaría Convertirse en doctor Por ejemplo Esta expresión Prefiero quedarme en casa Suena bien I prefer stay home I prefer stay home Pero Preferiría quedarme en casa Suena un poco mejor Y da a entender que usted tiene más dominio del idioma Y para hacer este preferiría Ya me imagino que usted sabe que debe utilizar Would I would prefer to stay home 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 Para hacer negaciones negativas con este would Solo tenemos que transformarlo en Wouldn't Wouldn't No jugaría contigo I wouldn't play with you I wouldn't play with you I wouldn't play with you No me gustaría llegar tarde I wouldn't like to be late 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 Would También se utiliza para hacer preguntas formales Would you like some coffee? Would you like some coffee? ¿Le gustaría algo de café? Le gustaría También podrías decir Do you like some coffee? ¿Quieres algo de café? ¿Te gustaría algo de café? Pero Would you like? Suena más sofisticado Suena más sofisticado Así que ya saben Would And wouldn't Hasta ahí estamos claros Ahora pasemos a ver A Could 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 Sí tiene un significado Y significa Podría Podría Teniendo un significado Hace que todo sea más fácil Cuando pronunciamos la palabra Could Tampoco debemos pronunciar la letra L Es muda Could ¿Podrías ayudarme? Could Puede significar Tanto Podía Como Podría Cuando lo utilizas En pasado Significa Podía Cuando vas a hablar Del futuro Significa Podría Esto es algo que no Muchos profesores Le dirán Pero ustedes saben Cómo es la cosa Aquí Intento enseñarles Que realmente Puedan aprender Así que si en pasado Quieres decir Podía Pasar una hora Hablando con ella I could Talk to her For an hour I could Talk to her For an hour I could Talk To her For an hour Podía Hablar con ella Por una hora Podía Pero si en el futuro Quieres decir Podría Podría Ser una buena idea Sería It could be a good idea It could be a good idea It could be a good idea Fíjese Que utilicé El mismo Could Could Pero en la primera ocasión Fue traducido Por podía Y en la segunda ocasión Traducido como Podría Así que si usted Quiere decir Podía Utiliza Could Y si quiere decir Podría En el futuro También utiliza Could La negación De could Es Couldn't Couldn't Y es el mismo truco No podía Y no podría O no pude No podré Lo siento No pude ir I'm sorry I couldn't go I'm sorry I couldn't go I'm sorry I couldn't go To your party Lo siento No pude ir a tu fiesta I'm sorry I couldn't go To your party Discúlpame No pude No pude En pasado Ir a tu fiesta Excelente Y si quieres decir Lo siento No podré No podré En futuro Hacer eso O no podría Hacer eso I'm sorry I couldn't do that I'm sorry I couldn't do that I'm sorry I couldn't Do that Excelente Should Significa Debería Should Significa Debería Should Se utiliza Para dar consejos Por ejemplo Si te dicen Tengo muchas semanas Con un gran dolor De cabeza Quieres decirle Deberías ir al doctor You should go to the doctor You should go to the doctor You should go to the doctor Ahí utilizamos Should Deberías ir al doctor O si quiere decirle a su hijo O cualquier otra persona No deberías pasar tanto tiempo En la computadora No deberías Aquí utilizas Shouldn't Shouldn't ¿Qué es la negación de should? You shouldn't spend so much time on the computer You shouldn't spend so much time on the computer You shouldn't spend so much time on the computer No deberías pasar tanto tiempo en la computadora Para pedir consejos También haces preguntas con should I got a problem with my wife What should I do? Tengo un problema con mi esposa ¿Qué debería hacer? I got a problem with my wife What should I do? What should I do? ¿Qué debería hacer? Una respuesta para esto Podría ser I think you should call her And tell her you're sorry I think you should call her And tell her you're sorry I think you should call her And tell her you're sorry I think you should call her And tell her you're sorry Creo que deberías llamarla Y decirle que lo sientes Amigos Siempre pídanle disculpas A sus esposas I think you should call her And tell her you're sorry Deberías llamarla Y decirle que lo sientes Amigos Hasta aquí la clase del día de hoy Esto no va a ser suficiente Para que usted Aprenda cómo utilizar Would, should, and could Si usted quiere Vea el video nuevamente Para que así tenga Las reglas más claras Pero de todas maneras Yo les estaré dejando Unos ejercicios Que le ayudará muchísimo A implementar lo aprendido En nuestra cuenta de Instagram Síguenos El mundo está muy loco Ahí estaremos Haciendo todo el día Unos cuantos ejercicios Además En nuestra página de Facebook La cual es nueva Y me ilusiona mucho Que vayan y la sigan Ahí también estaré haciendo Unas cuantas dinámicas Así que si puedes pasar Por Instagram Y por Facebook Eso me haría Muy, muy feliz Recuerda darle like Al video Suscribirte al canal Y espero que todos Estén tranquilos en casa Esperando que esta situación mejore Nos vemos en la próxima clase Hola amigos ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Sean bienvenidos A la clase número 16 De su curso Inglés para adultos Desde cero El día de hoy Aprenderemos a realizar oraciones En el futuro Hay dos maneras De expresarnos En el futuro En inglés Utilizando Going to O utilizando Will Going to Se refiere A acciones realizadas En un futuro inmediato Mientras que Will Son proyecciones Más a largo plazo Hoy Estudiaremos A su totalidad El uso de Going to Que significa Voy a Vas a Va a Por ejemplo Si quieres decir Voy a comprar una casa Es algo que harás En el futuro En este caso Un futuro cercano Dirías I'm going to Buy a house I'm going to Buy a house Primero agregamos El pronombre I Después agregamos El verbo To be En este caso Am I am Y luego agregamos El going to I am going to Buy I am going to Voy a I am going to Esta expresión Podemos abreviarla Diciendo Am Am Going to Buy a house Am going to Buy a house Entonces Ya vimos Como es la estructura De este tipo De oraciones Primero el pronombre Luego el verbo To be Luego going to Y luego el resto De la oración Vas a llegar tarde Tú vas a llegar tarde Como diríamos Esta oración En inglés Ya sabemos Que primero Colocamos El pronombre You Luego la conjugación Del verbo To be Correspondiente A este pronombre Para you Es Are You are Y luego Going to You are going to Be late Tú vas a estar tarde Literalmente Tú vas a llegar tarde You are going to be late You are going to be late Para formar este Para formar este Voy a Con going to La estructura Es la siguiente Primero el pronombre Luego el verbo To be Y luego Going to Colocamos el verbo To be Dependiendo el pronombre Que estemos utilizando Como ya usted sabe Para I Se utiliza Am Para you Se utiliza Are Para he She Y It Se utiliza Is Y para they Y we Se utiliza Are Sumamente fácil Tú vas a trabajar You are Going to Work You are going to Work You are going to Work Tú vas a trabajar Él va a He is going to Él va a Él va a que Él va a pelear conmigo Por ejemplo He is going to Fight With me He is going to Fight With me Él va a pelear Conmigo Ella va a dormir Ahora She is Going to Sleep Now She is going to Sleep Now She is going to Sleep Now Como dirías Nosotros vamos A ver Televisión We are Going To We are going to Ver televisión Watch TV We are going to watch TV We are going to watch TV Nosotros vamos a ver televisión Ahora si queremos negar cualquiera de estas ideas Sumamente simples Solamente tenemos que agregar Not Después del verbo To be Nosotros no vamos a ver televisión We are not going to watch TV We are not going to watch TV Puedes agregar este no O puedes convertir el are en aren't Su forma negativa We are not going to watch TV We are not going to watch TV Pero ya les digo que es mucho más común utilizar el not We are not going to watch TV Veamos en este caso Ella va a llorar She is going to cry She is going to cry Si queremos decir Ella no va a llorar She is not going to cry 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 Is she going to cry Vamos a ver televisión Are we going to watch TV Are we going to watch TV Are we going to watch TV Vamos a convertir esta oración En afirmativo negativo interrogativo A ver que tal Ellos van a comer fuera esta noche They are going to eat out tonight They are going to eat out tonight Ellos van a comer fuera esta noche They are going to eat out tonight Si queremos hacer de esto una pregunta Llevamos el verbo to be al inicio de la oración Are they going to eat out tonight Are they going to eat out tonight Van ellos a comer fuera esta noche Are they going to eat out tonight Si queremos decir no Ellos no van a comer fuera esta noche They are not going to eat out tonight They are not going to eat out tonight Ellos no van a comer fuera esta noche going to también puede ser expresado como gana gana en el inglés hablado esto es muy popular va a haber gente pronunciando así en todas partes y va a hacer que usted suene más fluido y mejor en inglés y cómo funciona esto bueno si usted quiere decir voy a ver a mis amigos mañana i'm going to see my friends tomorrow i'm going to see my friends tomorrow tiene otra alternativa que es decir con así my friends tomorrow and ganas y my friends tomorrow and ganas y my friends tomorrow de esta manera suena un poco más fluido y coin to de ser dos palabras pasa a ser solamente una gana voy a hablar con ella i'm going to talk to her 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 ve cómo suena más fluido cuando utilizo gonna la composición sigue siendo la misma pronombre verbo to be y luego going to en este caso gonna no puede y ojo aquí omitir el verbo to be tenga mucho cuidado con eso él va a estar aquí mañana he's going to be here tomorrow he's gonna be here tomorrow he's gonna he's gonna be here tomorrow va a llover it's going to rain it's going to rain it's gonna rain it's gonna rain ahora bien esta abreviación de gonna es solamente para conversación al momento de escribir usted debe escribir going to going to es visto como de mala educación escribir gonna así que ya sabe tiene que escribir going to youtube pero en conversaciones informales con su familia amigos tal vez compañeros de trabajo puede utilizar y escuchará muchísimo el gana amigos hasta aquí en la clase del día de hoy espero que les haya gustado en instagram y facebook tienen las clases correspondientes las tareas correspondientes a esta lección así que quiero verlos por allá completando las como siempre les dejaré los enlaces en el primer comentario para mí es un placer haber estado con ustedes una vez más nos vemos en la próxima cuídense mucho hola amigos como están yo soy eduardo sean bienvenidos a la clase número 17 de su curso inglés para adultos desde cero en la clase pasada estuvimos estudiando cómo hablar en futuro usando going to el día de hoy estaremos hablando sobre will un verbo modal que utilizamos para expresarnos en futuro en inglés veremos cómo hacer oraciones afirmativas cómo hacer abreviaciones correctamente utilizando will cómo hacer oraciones interrogativas cómo hacer oraciones negativas y también veremos la diferencia entre will y going to la verdadera diferencia intentaré que le quede más claro que nunca la clase va a estar muy interesante así que let's begin will por sí mismo no significa nada sino que esta palabra modifica el verbo si quieres decir trabajaré dices i will work i will work trabajar en eso i will work on that i will work on that i will work on that trabajaré en eso will sirve para darle este tipo de terminación a los verbos trabajaré buscaré limpiaré besaré refiriéndose obviamente a algo que pasará en el futuro la estructura para crear oraciones afirmativas con will es sumamente sencilla no se necesita ninguna conjugación para utilizar esta palabra correctamente y luego agregas el verbo y al verbo no hay necesidad de agregarle ningún tipo de modificación vamos a ver unos cuantos ejemplos ella leerá el periódico mañana ella leerá el periódico mañana ella leerá el 95% de los casos es abreviado para sonar más natural así que esta oración pasaría de ser cuando utilice will en inglés le recomiendo que lo utilice de forma abreviada decir i will you will está correcto pero no es natural por lo que se verá un poco raro para expresarlo de manera abreviada sería de la siguiente manera i will pasa a ser i'll you will pasa a ser you'll she will pasa a ser she'll it will pasa a ser it'll we will pasa a ser we'll they will pasa a ser they'll comeremos juntos mañana we will eat together tomorrow we will eat together tomorrow este we will usted casi nunca lo escuchará en inglés en una conversación sino que verá la forma abreviada will eat together tomorrow will eat together tomorrow will eat together tomorrow lloverá it will rain it will rain con la forma abreviada it'll rain it'll rain it'll rain ella hará el trabajo de dos personas she will do the work of two people she will do the work of two people de la forma abreviada she'll do the work of two people she'll do the work of two people utilizar la forma abreviada siempre es mejor opción claro está que cuando estemos realizando una oración que no lleva pronombre personal no podremos abreviar esta expresión el perro perseguirá al gato por toda la casa the dot will chase the cat all around the house the dot will chase the cat all around the house ellos jugarán tenis el próximo sábado they will play tenis next sarday they will play tenis next sarday they will play tenis next sarday ahora veamos cómo negar esta idea qué tal si queremos decir ellos no jugarán tenis el próximo sábado en este caso solamente tenemos que agregar not luego de will they will not play tenis next sarday they will not play tenis next sarday ellos no jugarán tenis el próximo sábado esta expresión también puede abreviarse utilizando want they won't play tenis they won't play tenis next sarday they won't play tenis next sarday ellos no jugarán tenis el próximo sábado para hacer preguntas con este verbo auxiliar simplemente debe llevarlo al inicio de la oración antes del pronombre will they play tenis next sarday will they play tenis next sarday will they play tenis next sarday como pueden ver existen dos maneras para expresarnos en el futuro en inglés utilizando going to o utilizando will quiero que usted vea las diferencias entre going to y will y quiero que usted preste mucha atención ya que he visto unas cuantas personas que dicen que la diferencia es que going to es para planes inmediatos y will es para planes más futuros esta no es la explicación exacta going to se utiliza cuando vas a referirte a algo de lo que estás casi 100% seguro se trata de algo de lo cual tomaste la decisión antes de comenzar a hablar no importa si es un plan a corto o largo plazo mientras que will se trata de una decisión espontánea lo utilizas cuando te refieres a algo de lo que no estás 100% seguro por ejemplo si usted está hablando con un amigo y él le dice voy de viaje la semana que viene él está seguro de su viaje y lo tiene totalmente planeado le dirá I'm going to go on a trip next week I'm going to go on a trip next week me voy de viaje la semana que viene usted podría decir algo como I'll probably go on a trip too I'll probably go on a trip too yo probablemente también me iré de viaje no es algo muy seguro que suceda es una posibilidad que existe por eso en inglés en muchas de las ocasiones donde se utiliza will se utiliza un probably probablemente aunque si no lo utilizas y dices I'll go on a trip next week estás diciendo que es algo que no es tan seguro o que se te ocurrió en el momento pero si usted le responde I'm going to go on a trip next week too I'm going to go on a trip next week too yo también voy de viaje la semana que viene significa que usted también tenía todo planeado para irse de viaje la semana que viene no sé si me está entendiendo veamos este ejemplo con una acción en el futuro inmediato tanto utilizando going to como utilizando will si usted dice va a llover y dice it's gonna rain it's gonna rain esto es correcto usted puede decirlo pero significa que las circunstancias son inminentes usted está seguro que va a llover incluso tal vez ya está comenzando a jariznear pero también usted puede decir it's gonna rain va a llover it's gonna rain today va a llover hoy si usted no está tan seguro que va a llover pero piensa que sí it'll rain today vamos a ver si por ejemplo digo maybe raya go to your house tomorrow con que usted completaría esta raya con going to o con will maybe I'm going to your house tomorrow no estaría equivocado estaría erróneo porque going to implica seguridad usted no puede decir maybe y luego decir going to se estaría contradiciendo un poco así que sería algo como maybe I'll go to your house tomorrow maybe I'll go to your house tomorrow quizás vaya a tu casa mañana maybe I'll go to your house tomorrow espero que les haya quedado claro esos casos donde no están 100% seguros pero tienen que hablar en futuro utilice will y bueno amigos hasta aquí la clase del día de hoy espero que les haya gustado recuerden suscribirse al canal darle like a este video si le gustan este tipo de clases eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para cada uno de ustedes y inglés para adultos clase número 18 está casi totalmente listo así que dígame si les gustaría ver este video mañana escríbanme mañana en los comentarios para nosotros intentar sacarlo lo más rápido posible nos vemos en instagram como inglés global recuerda seguirnos allí y nos vemos en la próxima hola a todos y bienvenidos de nuevo que bueno que están aquí de regreso mi nombre es Eduardo sean bienvenidos a la clase número 18 de su curso inglés para adultos desde cero el día de hoy vamos a estar hablando de how much y how many dos expresiones que tienden a ser muy confundidas por los estudiantes pero que realmente no significan lo mismo en otras palabras how much se refiere al singular mientras que how many se refiere al plural para decir cuántos niños tienes utilizas how many cuántos cuántos días han pasado how many cuántas libras tiene eso how many mientras que para preguntas como cuánto tiempo cuánto how much cuánta razón cuánta how much pero vamos a ver unos cuantos ejemplos para que esto le quede más claro comencemos viendo ejemplos con how much comencemos viendo ejemplos con how much significa cuánto o cuánta y se utiliza para pronombres que no pueden contarse también conocidos como uncountable nouns y Eduardo que es un pronombre que no puedes contar algo que no puedes decir uno dos tres cuatro por ejemplo el tiempo no puedes decir un tiempo dos tiempos tres tiempos puedes contar las horas pero la palabra tiempo en sí es un uncountable noun un pronombre que no se puede contar por ejemplo si quieres decir cuánto tiempo necesitas para terminar how much time do you need to finish 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 cuánta azúcar quieres cuánta la azúcar es otro pronombre el cual no puedes contar no puedes decir un azúcar dos azúcares así que se utiliza how much how much sugar do you want how much sugar do you want cuánta azúcar quieres cuánto café tomas en la mañana cuánto simplemente al escuchar la expresión cuánto o cuánta tiene que saber que tiene que utilizar how much how much coffee do you drink in the morning how much coffee do you drink in the morning how much coffee do you drink in the morning excelente por otro lado tenemos how many ya sabemos que significa cuántos o cuántas y es el plural lo utilizamos para referirnos a countable nouns es decir para referirnos a los pronombres que sí se pueden contar cuántas velas necesitas para el pastel cuántas en plural entonces aquí utilizas how many how many candles do you need for the cake how many candles do you need for the cake how many candles do you need for the cake how many candles do you need for the cake cuántas habitaciones hay en el apartamento Algo muy importante que tienes que tomar en cuenta cuando estés haciendo preguntas con how many Es que siempre el pronombre que se esté utilizando será un plural Estamos hablando de cuántos, how many No puedo decir cuántos carros en singular Tengo que decir cuántos carros en plural Igual la misma lógica tenemos que utilizar en inglés Si digo how many car estaría incorrectos Estaría diciendo cuántos carros Tengo que decir how many cars Y agregar el plural How many cars do you have Cuántos carros tienes Cuántos huevos tenemos Puedo decir aquí how many eggs do we have Le falta algo, ¿cierto? Egg debe estar en plural Eggs How many eggs do we have Así que siempre recuerde colocar el plural del pronombre Excelente Ahora vamos a completar unos cuantos ejercicios Para ver si nos quedó totalmente claro la diferencia entre how much y how many Vamos con los ejercicios Coloca how much o how many según corresponda La primera Número 1 How raya chocolate is there ¿Qué sería en este caso? How much o how many O how many Excelente How much chocolate is there Siempre que tenga la duda que si how much or how many Pregúntese dos cosas El pronombre que estamos utilizando en este caso chocolate ¿Se puede contar o no se puede contar? Se puede decir un chocolate, dos chocolate, tres chocolate Recuerde que estamos hablando de chocolate En este caso no tenemos la S Lo que nos lleva a la segunda pregunta El pronombre está en plural o en singular En este caso está en singular Chocolate O sea que es how much chocolate is there Sigamos Número 2 How raya eggs are there Excelente How many eggs are there Vemos la S en X Vemos que estamos Vemos que se está hablando en plural Y sabemos que tenemos que utilizar how many Tres Vemos que Sausages está en plural Esto es salchichas El singular de esa palabra es Sausage How many Sausages are there How many Sausages are there Cuatro How raya Bread is there Excelente Excelente How much bread is there Bread Pan Es Es singular Cuanto pan Seis How raya Cheese is there ¿Cuál sería la respuesta? How much cheese is there How much cheese is there Cuanto queso hay Número 7 How raya Money is there ¿Cuál sería la respuesta? Exacto How much money is there ¿Cuánto dinero hay? How much money is there Bueno amigos hasta aquí la clase del día de hoy Yo espero que les haya gustado Que hayan tenido clara la diferencia Entre how much y how many Ahí estaré colocando unos cuantos ejercicios más Para ver qué tal les va a ustedes Síguenos como El mundo está muy loco Y también síguenos en Facebook Como Inglés Global Es muy importante que nos sigas en nuestras redes Para que de esa manera puedas darle continuación A los temas que tratamos aquí La clase número 19 de inglés para adultos Ya está casi lista Pero mientras tanto Te dejaré el link De la clase número 17 Por si no la has visto Es importante que te pongas al día Con la secuencia de las clases Recuerden lavarse las manos Y cuídense mucho Nos vemos en la próxima Cómo hacer abreviaciones correctamente Utilizando will Cómo hacer oraciones interrogativas Cómo hacer oraciones negativas Y también veremos la diferencia Entre will y going to La verdadera diferencia Intentaré que le quede más claro que nunca La clase va a estar muy interesante Así que let's begin Will por sí mismo no significa nada Sino que esta palabra modifica el verbo Si quieres decir Trabajaré Dices I will work